Hola, 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 ¿me escucháis? Hola, 1, 2. Hola, hola, directo. Hola, 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 hola. Hola, ¿me escucháis? ¡Dale, gala! ¡Orrenque a la final de la Copa del Mundo! ¡Orrenque a la final del Mundial en Australia! Mariona, en la frontal le pega a Mariona. ¡Vamos a un pistola! ¡Ulga dentro de la área le pega! ¡Gol, gol, gol, gol! En la cadena C... ¡De España! ¡Comienza! ¡Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó el partido! Carrusel Deportivo, Dani Garrido. ¡España! ¡Lo escuchas bien! ¡En la sintonía de la SER! ¡España! ¡Campeonas! ¿Talá, por aquí no, Tala? Sí, pero bájame un poco de misión. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenido a un Carrusel Deportivo! Y yo no me oigo, o súbeme a mí, 1, 2. Un Carrusel muy especial, porque hoy las campeonas del mundo defienden por la estrella que les acredita como las mejores del mundo. Ahí mejor, ahí mejor, mucho mejor. Gracias, tío. Un partido en Suecia que nos proyecta ya a los Juegos Olímpicos de París. Hoy, sin duda, es más que un partido. Un mes después, las jugadoras con su lucha, con el Bastajal, se acabó, con la tolerancia cero, con su batalla que no va a parar. Han conseguido que las cosas empiecen a cambiar en la federación y en la sociedad. Mucha gente se ha querido colgar la medalla del cambio, pero ese título también les corresponde. Es de ellas un ejemplo que ha llegado a todos los confines del planeta, que ha generado el apoyo de todos los estamentos internacionales. Lo están cambiando todo. Después de horas de reuniones, horas de tensión, llega el momento de jugar en Suecia. Estamos en los minutos previos y se va a dar algo especial que vamos a contar hoy durante el partido en Carrusel Deportivo. Sobre todo, insisto, en la previa. Todo preparado, la ser en Gotemburgo, Suecia, España, Miguel Martín Talavera, Sonia Luz, Luz Cortés, Jorge Escorial, Fermín Suárez y Turralde González. Hola, Tala, ¿qué tal? Con las campeonas. ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Muy buenas, Dani Garrido. Compañeros oyentes de Carrusel, todo presto, dispuesto en el GAN, la ULEVY de Gotemburgo para ver lucir palmito y estrella al equipo campeón del mundo. Hace un mes y muy poquitas horas se completaba el círculo de un fútbol femenino español que durante décadas en el ostracismo luchó y peleó por estar en la élite de este deporte. Y lo consiguió, ¿y de qué forma? Subiéndose al cajón más alto de la Copa del Mundo de Fútbol. Eso parece que fue en el Pleistoceno porque un mes después hemos pasado absolutamente de todo. Después de ese comportamiento inaceptable, deleznable, lamentable del presidente de la Real Federación Española de Fútbol por aquel entonces, Luis Rubiales. A partir de entonces y aprovechando ese hecho, ya lo decía Dani Garrido, han venido para quedarse las jugadoras. Quieren mejoras, quieren que cambie no solo el deporte, sino también poner el granito de arena para que cambie la sociedad. Y a partir de entonces, una cascada de reacciones que nos hace pensar que hoy el fútbol, este partido de la National League femenina, que te da opciones de estar en la Final Four y por tanto en los Juegos Olímpicos, queda en un segundo plano. En cualquier caso, es un partido gigante porque juega la España campeona contra la Suecia, que quedó en el camino de aquel equipo que dirigía Jorge Vilda en semifinales, pero que es la número uno del ranking FIFA, lo que demuestra que es un señor equipo. Hay 10 jugadoras que se enfrentaron en Australia, en Nueva Zelanda, perdón, en Oakland a España, que hoy son titulares en el equipo español, son 8 las titulares que dejaron por el camino al conjunto de Peter Gerardson. Por ahí vamos a empezar, por esta nueva era, ahora dirigida, veremos por cuánto tiempo por Monse Tomé, por el 11 de España, no llegamos en las mejores condiciones, no hemos descansado, apenas hemos entrenado, pero estrenamos estrella en el pecho, con que 11 va a jugar la campeona del mundo, Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Sonia. ¿Qué tal? Tal ha agarrido compañeros familia de Carrusel, este es el 11 con el que se estrena también la seleccionadora, Monse Tomé, catacol en la portería, defensa con Ona Valle por la derecha, Olga Carmona por la banda izquierda, pareja de centrales, Irene Paredes, Ilaia Alexandri, una de las 15 que vuelve a la selección. En el centro del campo, Tere Avelleira por la derecha, Itana Bonmaty, por la izquierda, la dos veces balón de oro, Alexia Putellas que hoy además va a recuperar el brazalete de capitana. Y en ataque, Atenea del castillo derecha, Mariona Caldenté, izquierda, y en punta de ataque, Lucía García, otra de las 15 que vuelve a la selección española. En frente, lo dicho, el equipo sueco, un pedazo de selección la que dirige Peter Gerardson, que a excepción de la lesionada, la jugadora del Barça, Fridolina Rolfo, que ha pasado por el quirófano para restañar uno de sus meniscos, le sustituye Lina Hurtic en línea ofensiva, pero prácticamente el mismo once que puso en semifinales del Mundial. Con Cecira Musovic bajo palos, con Bior lateral derecha, con John Anderson lateral izquierda, pareja de centrales para la veterana capitana Magdalena Eriksson, y para Amanda Ilestet, doble pivote para Elin Rubenson y para Filipa Ángelal, hace de enganche la capitana hoy, Kosova Araslani, por la derecha, Johanna Ritten Canerit, por la izquierda Lina Hurtic, arriba referencia ofensiva, Stina Blaxtenius, el árbitro va a ser la inglesa Rebecca Welch, la verdad que no cabe un alfiler, ambientazo en Gotemburgo, en el GAN, la Ulevi, en nueve minutos, arranca la andadura de la campeona del mundo en Australia, la UEFA National League, la Liga de Naciones, Suecia-España, en el carrusel deportivo, claro que sí, de la cadena SER. Comentan hoy en carrusel deportivo, Mr. Yus Cortés, hola, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gran Fermín Suárez, hola Fermín, Escorial por aquí. Hola, Dani. Hola, Dani. Y en Gotemburgo, Sonia, sobre todo, muy pendientes, ya decíamos que es algo más que un partido de fútbol, por supuesto son tres puntos que nos pueden encaminar, ojalá al menos no perder para estar en los Juegos Olímpicos, recordemos que estamos en el grupo D, también tenemos Suecia, después tendremos Suiza y el partido contra Italia, hay que ganar el grupo, meterse en la fase final de la National League y por lo menos alcanzar las finales, es decir, pasar semifinales. Pero sobre todo, Sonia, pendientes de ese acto común que va a unir a las jugadoras suecas y a las jugadoras españolas. ¿Lo quieren mantener hasta el final, Sonia? Sí, 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 no se ha escapado ni un solo detalle, está todo el mundo expectante, pendientes de cuál va a ser ese gesto de solidaridad, más que de solidaridad, de hermandad, entre las dos selecciones que protagonizaron la semifinal del Mundial, entre Suecia y España, lo dijo, lo dejó caer la capitana sueca, Kosovar Yaslani, ex del Real Madrid, actualmente en el Milán, que han hablado entre los dos equipos, entre las dos plantillas, y que hay algo preparado, pero habrá que esperar unos minutos para conocer qué gesto van a sorprender al mundo del fútbol. Son momentos especiales, son momentos históricos, un estadio que se va a llenar, va a tener 17.000 personas cuando arranque el choque, de hecho, Sonia, nos llegaban informaciones que tú comentabas de que incluso algunas zonas son gradas supletorias, es decir, que la expectación es máxima y que la gente vemos cómo sigue entrando en el estadio ahora mismo. Sí, es muy bonito, Dani, es muy bonita la afición que hay aquí al fútbol femenino, que tiene un montón de licencias, la selección sueca actualmente número uno del ranking. Te puedo contar que estamos alojados, gran parte de los periodistas en un hotel muy céntrico, que está a 10 minutos andando de este estadio Gamla Ulevi. En ese mismo hotel se aloja la selección sueca y es un continuo ir y venir de aficionados para ver a las jugadoras de cerca. También hubo muchos niños y niñas en el entrenamiento ayer aquí de la selección española, las admiran, las han aplaudido en el calentamiento y ahora mismo saltan los dos equipos al césped del Gamla Ulevi. Saltan las cuadras de cerca y ahí están, y las de España es el momento, Sonia. Sí, van a lucir la camiseta habitual de la selección sueca, camiseta amarilla, pantalón azul. España va a jugar de azul con la segunda equipación, aunque podía haber jugado con la habitual, camiseta roja, pantalón azul. Rodean el círculo central, cada jugadora con un niño de la mano y una niña y ahora mismo todo el público del Gamla Ulevi aplaudiendo la salida de los dos equipos, de Suecia y de España. Sí, van a sonar los himnos en nada. Es el Suecia-España, tres puntos que son muy importantes, pero insistimos, una carga trascendental. Mira, a ver si tenemos la oportunidad de escuchar a Javi Lerga, que es, digamos, el segundo entrenador de Monse Tomé. Las jugadoras han hecho un gran esfuerzo a nivel físico y mental para estar en las mejores condiciones posibles para disputar el partido de hoy. Y Sonia, línea abierta, por si hubiera cualquier novedad. Y la verdad es que, bueno, desde aquí agradecemos la predisposición que han tenido para estar aquí y confiamos mucho en su talento, su capacidad y su profesionalidad para sacar el partido de adelante. Un partido, Javier, que tiene tres novedades principales. Laia en el centro de la zaga, Lucía arriba y Atenea en un costado. ¿Qué es lo que pueden darle al equipo? Olaia lo viene haciendo muy bien en su club, en el Manchester City de central. Es una jugadora que nos va a aportar mucha fiabilidad a nivel defensivo. Tiene un gran compromiso en la parcela defensiva, mucha intensidad y buena salida a balón. Lucía arriba nos va a aportar mucho mordiente, va a presionar, va a condicionar mucho al rival. Homenaje previo a Eriksson antes de arcar el partido, enseguida estamos ahí. Va a amenazar a nivel ofensivo constantemente la espalda de la defensa suelta. Y en internacionalidad. Y Atenea ya la conocemos, gran capacidad de desborde, lo va a intentar una y otra vez. Y bueno, son jugadoras como el resto del equipo que nos dan mucha versatilidad. El equipo tiene muchas posibilidades y confiamos en hacer un buen partido. Es el momento, Tala, de los himnos. Las cuadras ya formando y pancarta se acabó en la grada, Tala. Sí, sí, en la afición sueca, que llena... Ahí están los acordes del himno de España. Ahora el himno de España está. Tala, de los himnos. En unos segundos va a sonar el himno de Suecia, pero llaman la atención los gestos de tremenda seriedad, Sonia, de las internacionales de España y la interpretación del himno. Sí, sí, están muy serias, pero empieza ahora ya la interpretación. Todo el mundo de pie aquí en el Gamla Ulevi. Va a sonar el himno de Suecia. 17.000 personas cantan el himno. Cabezadas por Kosovar Aslani. Cabezadas por Kosovar Aslani. Cabezada por Kosovar Aslani. Cabezadas por Kosovar Aslani. Un mintazo, un mintazo impresionante en la previa del partido, insistimos en apenas unos segundos ese acto de hermandad que nos anunciaba Sonia Luz. Entendemos que va a ser ya más pegado al partido, lógicamente, de momento Sonia el pasamanos entre las internacionales, de una selección y de otra. Y se retiran las aficionadas que portaban banderas suecas, ahora mismo se están saludando los 11 de los dos equipos, veo muy seria Alexia Putellas, imagino que concentrada y también sopesando todo lo que lleva encima la jugadora de Mollet del Vallés, como todas las internacionales que han sido días de solo dos entrenamientos y quizá 200 reuniones. Ahora mismo va a formar el equipo español, veo que tiene Ona Badge una pancarta, está enrollada y quizá eso es lo que van a desplegar los dos equipos. Cuando suena, están sonando los nombres de las jugadoras suecas y claro, el Gamla Ulevi, que es la sede habitual de la selección femenina sueca, pues está viniendo abajo. Eso es, quedan apenas un par de minutos, ya estamos con Ito y con el resto de comentaristas, pero se va a acercar ese momento, partido de lo deportivo muy importante, pero mucho más que un partido de fútbol, Ona Badge que lleva al parecer una de las pancartas, están formando ya para los fotógrafos y fotógrafas los equipos iniciales, capitanas de la selección española elegidas en el vestuario, como tiene que ser, Irene Paredes que vuelve a la capitania, y ahí está, ahí está, atención. Se está acercando la selección sueca, mientras posa para la posteridad el once español, las espera pacientemente la selección sueca, y ahora mismo veo a Alexia desenrollando esa pancarta. Puño izquierdo, eh. Que vais a tener que ayudar, que está justo al otro lado. Todas con el puño izquierdo, Sonia, todas con el puño izquierdo arriba, llevan una pulsera, lógicamente el plano de cámara, y Sonia está demasiado lejos para poder ver qué pone. Ahí se despliega la pancarta. Ahí está, ahí está, es el momento. Justo al otro lado estoy yo. Posan internacionales, españolas y suecas juntas. No sé si lo podéis ver por televisión. Sí, sí, se acabó. Se acabó. Nuestra lucha es una lucha global. Lo que pone debajo, se acabó. Y en inglés, nuestra lucha es la lucha global. Se acabó posando las jugadoras. Momento histórico, momento muy emotivo, Sonia Luz, las 22 protagonistas iniciales del partido. Y aplaudiendo, eh, toda la afición que se ha dado cita aquí en el Gamla Ulevi. Lo han demostrado en el calentamiento apoyando al equipo español. Ahora mismo piña de la selección sueca cuando se aproxima el once titular de España con esa segunda indumentaria hacia el banquillo también para los últimos gritos de ánimo antes de que comience este debut de España como campeona del mundo. Capitana Saslani, el nueve, la exjugadora del Real Madrid, Irene Paredes y la colegiada Rebeca Welch es la que va a pitar. Que por cierto, y tú, como antes también decía Tala, si la UEFA presume de igualdad, que la aplique. Porque hoy no tenemos VAR. En toda la estadio de naciones no hay VAR en estas fases. Y claro, si hay dinero para los hombres tendrá que haber el mismo dinero para las mujeres. Evidentemente. Es increíble, de verdad. No los llevan a campos donde pueda haber infraestructuras que tenga VAR, pues habrá que llevar a los campos donde haya esas infraestructuras. No hay otra justificación, sí, sí. En este estadio dudo mucho que no haya esta infraestructura. Pero te quiero decir, por ejemplo, también juega Luxemburgo, también juegan otras naciones. Pues esas naciones tendrán que llevarla al estadio donde se pueda. Y Raquel Welch, pues bueno, un árbitra que podía haber pitado la final del Mundial si el lobby arbitral le hubiese apoyado en el último Mundial. Es decir, esa árbitra de categoría, lo que pasa es que apoyaron a la estadounidense. Cosa muy rara que pita semifinal y final. Pero bueno, yo creo que es una de las tres mejores árbitras del mundo. Suamina de Carrosel Deportivo, Tala, el partido a punto de comenzar. A punto de arranquear el partido. Bueno, ahí está. Hizo piña la selección española para arrancar. Y decía que no tiene la mayor importancia, pero la UEFA daba como capitana a Alexia Putellas. Y sin embargo, como bien dice Sonia, ha sido Irene Padres la que al final va a llevar el brazalete de capitana. Va a arrancar el partido. La primera pelota la va a poner el equipo de Peter Gerrarsson en juego. Ahí está pitando Rebecca Welch. Arrancó el partido. Primer ataque. Se va a Suecia. Sale con todo el aire. Alexandre, una de las debutantes hoy, con esa selección española campeona del mundo. Una de las dos novedades en el once, junto con Lucía García. Porque es verdad que Atenea tampoco fue titular en el partido de semifinales ante Suecia. Pero sí estuvo en la selección campeona del mundo. Habrá saque de banda a parte izquierda para el conjunto español. Allí se encamina la héroe de Sydney, Olga Carmona, con ese gol que nos hizo felices. Que nos proclamó campeona del mundo. La pelota arriba, buscando a Blackstenius. Sale con todo Irene Paredes. Expeditiva la manda a la grada del Gambla Ulevi. Habrá balón en saque de banda para el conjunto nórdico. Ahí está en zona de lateral derecho Natalie Bjorn para poner la pelota en juego. Tocando de primera para Filipa Ángel Dahl. Ha robado bien la selección española. Buena la presión de Lucía. Habrá balón para el equipo sueco. Bueno, me dice Dani Álvarez que efectivamente ya en el plano corto, en esas pulseras, se ve también el se acabó. Ese hashtag internacional y global. Y la mayoría de las jugadoras lleva el 10. Quizá la totalidad. Lo que ocurre es que por el plano, el momento en el que tiene en el ángulo la pulsera, quizá en alguna no se ve. Pero vamos, el se acabó y el 10 en apoyo a Jen Hermoso. Así que lo primero, Lluís Cortés, como profesional del fútbol, ese momento, Lluís, tan emotivo de muchas jugadoras. A las que tú evidentemente conoces en la previa, Lluís. Sí, Lluís, es un momento muy bonito, muy necesario también. Todos estamos un poco a la expectativa de qué podían hacer las jugadoras hoy, sabiendo que Suecia se iban a sumar, porque así ya lo habían manifestado. Es cierto que UEFA en este sentido es muy restrictiva en acciones que puedas hacer previas a partido. Entonces supongo que es algo que habrán acordado por todas las partes. Pero bueno, un momento bonito, acordándose de Jenny, acordándose o reforzando el mensaje del se acabó, que ya llevamos días intentando que cale este mensaje en la sociedad. Y un mensaje necesario y que ojalá todo lo que está sucediendo en los últimos días sirva para algo y sirva para ser una sociedad un poquito mejor. Decía así tú, el asunto de UEFA también. Sí, que es lo que estaba Lluís apuntando ahora. Fíjate hasta dónde ha llegado y lo importante que es que UEFA no deja sacar el brazalete arco iris por los derechos LGTBI. Lo cual es increíble. No vamos a establecer ahora ese debate, pero es increíble. Sí, pero no, 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 pero te voy a decir que fíjate que restrictivo es UEFA en ese sentido y aquí ha colado el mensaje. Es decir, aquí lo han dejado. Es decir, hasta dónde ha llegado el problema. Desde luego, es una lucha global. Evidentemente ese se acabó 3D en la primera parte. Fermín, también tu opinión, porque insisto que luego hay que ganar el partido. Vamos a pensar en los Juegos Olímpicos, pero lo de hoy, Fermín, es mucho más que un mero partido de fútbol. Todo esto está trascendiendo al deporte femenino y nos incluye como sociedad. Y son logros y son reivindicaciones que están llevando a cabo este grupo increíble de jugadoras que ahora tienen el altavoz. Y me quedo especialmente con una frase que dijo ayer Irene Paredes, que estuvo sensacional en la rueda de prensa, que dijo que todo esto es para que llegue un momento en que las jugadoras solo tengan que jugar. Y esto es el gran objetivo que están reclamando y que están reivindicando. Dale, dale, juega España. Sí, ha empezado bien el equipo español. Yo pensaba que igual nos iba a pasar un poco factura y que iba a salir apretando Suecia. Pero ya hemos robado en tres cuartos de cancha. Ahora tocando por la izquierda, Mariana Caldenté, dejando para Lechia Putellas. Levanta la cabeza, la doble balón de oro, tocando de primera la pelota para Aitana. Va a llegar el golpeo después de Tere Aitana. Queda la pelota enganchada. Habrá balón, yo creo que va a ser córner, sí. Para el equipo español, qué buena jugada. Sigue con la flechita para arriba Tere Avelleira. Qué buena jugada en la frontal. Brutal, brutal. Tocando de primera al final el golpeo de Aitana. Quedó enganchado, fue a la pelea, a la porfía, a Lucía. Pero metió la pierna a la cobertura. Magdalena Eriksson, saque de esquina para el equipo español. El primero de la selección de Montse, tome, ahí vamos. Precisamente, Tere Avelleira, la centrocampista del Real Madrid. La pelota al punto de penalti, queda enganchada. En rechace le pega Olga. En la cabeza de Blaxtenius, habrá balón para el equipo español. De nuevo desde la izquierda, ha salido E. Mandona. Uy, qué buen recorte ahora de Rittin Canerit. La pelota para el equipo español, robando ese perfil izquierdo. Qué bien, otra vez presionando, apretando a Atenea del Castillo. Cambiado de perfil, tocando de primera, el balón de Alexia. Lo quieren filtrar para adentro, va a llegar en la frontal Alexia. La toca de primera, el golpeo, recortando. Banda izquierda, la quiere meter dentro. Habrá otra vez, saque de esquina para el equipo español. Segundo de esquina para la selección, que arranca mejor que Suecia. Primera jugada de Mariona Candeltey. Esa pelota para Tere Avelleira, dominando de esquina para España. Ahí habrá balón de nuevo desde el perfil izquierdo. Bueno, pues yo por lo menos no me esperaba. Esta hoja de ruta, es verdad que le está dando alas seguramente. Esa rabia contenida después de este mes. Esa estrella en el pecho al equipo español. Pero yo pensaba que ante una selección de lo mejor que hay en el planeta mundo del fútbol femenino. Pues seguro que iba a salir apretando en su estadio, en el Ulevi. Ahora el saque de esquina cerradísimo, ¿eh? Con qué mala intención buscaba ese balón, no llega el remate de nadie. Irene, ¿no? Estaba ahí cerquita Irene, pero es verdad que la tapa bien. Hemos visto, yo hice una primera jugada de Mariona Candeltey, que en esto es una geniaza jugando de espaldas. Nadie le puede quitar la bola y ahí arranca esa jugada de Tere Avelleira. Bien la selección, Luis. Sí, una jugadora que protege muy bien el balón, que lleva el balón muy cerquita del pie, que lo hace muy bien cuando recibe entre líneas y que es capaz de girarse en poquito espacio. España me gusta esos primeros minutos, pero a mí me da más miedo, no el inicio, sino que sea un partido largo, donde los últimos minutos sí que las jugadoras puedan acusar el cansancio de los últimos días. Queremos robar Tala. Sí, a punto ha estado de robar Alexia Putellas. Iba a apretar la tenia del castillo. Se la va a quitar de encima como pueda John Anderson. El balón para Hurtic. ¡Qué bien se ha cruzado! De nuevo Ona Batlle dejando la pelota. El balón intentaba tirar la pared. El balón de nuevo estaba tocando. Aitana Bommati, el balón de nuevo para Ona Batlle. Su compañera en el FC Barcelona. Ona también está a un nivelazo. De hecho, en la primera jornada de Liga se marca una asistencia increíble por la banda izquierda, porque ahora en el Barça está jugando por la izquierda. Una jugada que acaba en gol de Oshuala. Ahora por la derecha Ona Batlle, pero está a un nivel fulgurante. Sí, con un cañito incluido, se va de dos. La verdad que es sensacional ganando línea de fondo. Habrá balón. El Fernando Torres de Fuenlabrada. Sí. Ahí está tocando la pelota. Alina Hurtic se la quiere llevar. Bien al cruce. Irene Paredes, la capitana, dejando la pelota. Ahora para Ceciera Musovic. Habrá balón para el conjunto sueco. Había salido con todo Jonah Anderson, que parece que se había hecho daño. Habrá balón en saque de banda. Era Magdalena Eriksson. Ahora sí, Anderson va a poner la pelota en juego. En el perfil izquierdo. En defensa para el equipo de Peter Gerardsson. La pelota tocando atrás, dejando para Magdalena Eriksson. Balón atrás, zona de guardameta. Ahí está Ceciera Musovic dejando para la otra central, para Ilestet. Levanta la cabeza, manda Ilestet. Lo quiere poner en largo buscando a Blackstenius. Ahí yo creo que ha dudado un poco Catacol. Tenía que haber salido, yo creo que tenía ventaja. En cualquier caso, se la quita de encima Irene Paredes. Como son los primeros minutos de Tomé en el banquillo, Sonia. Muy, muy, muy tranquila. Montse Tomé al borde del área técnica. Manos en los bolsillos, aplaudiendo las acciones por la derecha de Ona Valle. También las ganas que le está poniendo en la presión Lucía García. De momento, muy tranquila Montse Tomé. Bastante más tranquila que en una sala de prensa. Suécia de banda. Habrá balón en saque de banda de nuevo en zona lateral derecho. Natalie Bjorn la quiere poner dentro. No va a llegar Blackstenius. Bien la y Alexandre anticipando. La pelota queda suelta en la frontal, dejando la pelota atrás. Tocando el equipo sueco, sale a apretar Lucía García. El balón tocando de nuevo para Alina Hurtic. La quiere abrir banda izquierda. La toca para Anderson. Juega de peligro. Puede haber falta de Blackstenius la pelota atrás. Sí, la ha pitado. La ha pitado Rebeca Welch. Ya veas como algún se me escapa durante el partido Raquel Welch. Habrá balón para... Sí, Hurtic la pone bien y saca la falta de experiencia Irene Paredes. No, y tú ahí, mira, mete el cuerpo. Le mete luego un poco el brazo, pero de todas maneras Irene Paredes va muy blanda ahí. Bien, Irene. Sí, ¿no? Viendo lo repetido... La de mi pueblo nunca blanda. La de mi pueblo lo hace todo bien. Viendo lo repetido y tú... Lo hace todo bien menos hoy. Y tú, faltita por ser generosos. Nada, nada. Por ser generosos. Con experiencia. Con experiencia, Fermín. Con experiencia absoluta. Imagínate que al árbitra le dé por no pitar. Ha tenido oficio, vamos a decir. Bueno, pero a mí me ha extrañado porque Irene es siempre pura contundencia en todo. Cuidado, Laia. Uy, Laia Alexandri sería... Vamos a ver. Bueno, pues ha tenido suerte. Yo pensaba que iba a ser falda por retener la pelota. Se había metido en un jardín Laia Alexandri. Ha pitado de nuevo Rebeca Welch. Mueve la pelota de España. Sabemos, sabemos, Luis, que Laia Alexandri es una jugadora física capacitada para jugar de medio centro, de central, pero también es cierto que tenemos la incertidumbre porque cambiamos tres veces de pareja hace tiempo, perdona. Ojo que va a Suecia. Cuidado, ¿eh? Cuidado con Suecia. Pero va hasta que va a andar derecha la pelota para Canerit. La va a poner segundo palo. No va a llegar Black Stenius. Tampoco va a llegar Arlina Hurtic. Habrá balón para el equipo español. Suecia Cortés hace un tiempo, Irene, con Mappi. Con Laia Codina, fantástica en el Mundial la pareja. A ver qué tal con Laia, ¿no? Sí, a ver. Al final es fácil que salga bien porque las dos, tanto Irene como Laia, son grandísimas centrales. Sí que es cierto que Laia en el perfil izquierdo puede sufrir un poco más en la salida a balón. Pero al final es diestra y en muchas acciones le incomodará un poco más el tener que salir por ese lado. Pero es una gran central, intensa en los defensivos y también con buen juego aéreo. Vamos, Olga. La pelota de mando izquierda. Ahí llega Olga Carmona. La va a poner. Ha metido la cabeza. Amanda Ilestet recupera la pelota. Se equivoca Olga. Directamente fuera. Habrá saque de banda parte derecha para el conjunto sueco. Se también escoria lógicamente en el canal de YouTube de Carcel Deportivo. Siempre. Ahí estamos. Ahí en el canal de YouTube. También en cadenaser.com puedes seguir este partido y lo puedes poner seguro a la marcha perfecta para que lo puedas ver a la vez en este partido. Evidentemente las aplicaciones de Cadenaser. Para seguir este Suecia-España. Que por cierto el inicio de partidos está pareciendo un poco al del Mundial. Sí. Porque no hay muchos remates. Pero sí la posesión era más para España. Quizá en este partido no tanto. Está ahora en 50-50. Pero el partido que tiene empezado con los mismos derroteros del partido del Mundial. Esa personalidad de España tenía un problema Mariona Caldente. Pero todo ok. No Soni en alámbrico. Todo bien, ¿verdad? Todo ok. Todo ok Mariona Caldente. Ahí. Saletala. Todo pareado. En todos los sentidos. La salió en pareado. Ahí está tocando la pelota. El balón para Alexia Putellas. Levanta la cabeza. Ahí va Alexia. Dándole vuelo por banda izquierda a la pelota para Mariona. Levanta la cabeza Mariona. Buscando dentro. No va a llegar Lucía. Bien por arriba. Vamos Alexia. Ilestet. El remate. Ha sacado de nuevo la cobertura. Se la quiere llevar Lina Hurtic. Uy, qué bien lo ha hecho. Ojo a la contra de la pelota para Blackstenius. Ahí está. Tiene que frenar. Bien, 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 bien. Frenó. Bien onabate. Apretando para evitar esa contra del equipo de Gerrarsson. La pelota en el centro del campo. Moviendo la Filipa Ángel Dahl. Jugando atrás para Ilestet. Levanta la cabeza Ilestet. Ahí está combinando. Banda derecha la pelota para Natalie Bjorn. Levanta la cabeza Bjorn. Va la presión España. A punto de robar. Lo hace, lo hace España. Roba. Uy, la han empujado a Mariona Caldente. Eso era falta. Ahí está. Se hizo la inglesa, la sueca. La pelota va a quedar. Dale movilidad al juego. Dale movilidad. Es verdad, Fermín, que estoy con Lluís. Nos puede aparecer la fatiga por cómo ha sido la semana. Muy pocas horas de sueño, el estrés, la tensión. Pero los primeros minutos de la selección con mucha personalidad. Sí, se nota que quiere vivir en campo rival, que quiere tener el balón, que quiere practicar su juego habitual. Después ya veremos si a nivel cognitivo el equipo está más o menos fresco, que es normal que no esté en el punto álgido a la hora de tomar decisiones. Y, sobre todo, intentar jugar un poquito más por dentro, porque el tema de los centros dentro de área con Il Este y con Eriksson va a ser complicado que se puedan rematar. Yo lo tenía claro antes de empezar el partido. O hoy nos gana Suecia, no nos gana nunca. No, no, es que es el partido. Entre el viaje, las negociaciones, el dormir. Yo firmo un empatito. Para el grupo está bien un empatito. Luego las ganamos aquí. Yo he visto a Alexia hacer gestos a las compañeras, como en plan, calma, calma, que no sabemos si nos va a dar el físico para tanto. Poco a poco. Tala. Ahí está. Bueno, quiero decir, al final esto es la continuación del Mundial y aparte de que ninguna va a estar al 100%, pues yo creo que al final este ritmo de partido, ya lo comentamos, seguramente con las semanas irá mejor, pero pues Alexia sufre con este ritmo de partidos. Y las bajas. España tiene bajas importantes. Uy, ha robado bien España. La pelota para Lucía, no me lo cuentas, Esco. La pelota para Tenea, Tenea, el balón por banda derecha para una vache. La pide en cortito a Tenea, la va a poner Ona y que mal la ha pegado directamente a las manos de Cecira Musso y nos está dando números Jorge Escorial. Sí, de las bajas, más allá de las jugadoras que han dejado la concentración. Recordamos que Salma, por ejemplo, está lesionada, pero no hay que olvidar tampoco Fermín que ellas no tienen a Fridolina Rolfo. Sí, que está lesionada del menisco y veremos la duración de esta lesión y tampoco tienen a Rebeca Blomquist, que es la jugadora que metió ese tanto del empate, correcto, que estuvo a punto de forzar la prórroga y se ha roto los cruzados. Es una baja muy sensible para Suecia. El resto está todo. Faltan dos de las tres goleadoras de esa semifinal del Mundial. Salma Paraglio, goleadora de España, Blomquist, la de Suecia y solo se mantiene Olga Carmona, que fue la heroína ahí en los mil segundos. Hay que decir que, lógicamente, las pulseras son más que nada muñequeras, o sea, es una protección. Es un espaladrapo. Es un espaladrapo, eso es, en forma de muñequera con el Seacabó, en una con el Seacabó y en la otra muñeca con el 10. Y al margen, Sonia, de esa gran pancarta que es uno de los fondos con el Seacabó de la afición sueca, también hay mini pancartas trufadas por todo el estadio de Seacabó. De hecho, hay una muy bonita aquí en la esquina derecha del pupitre de retransmisiones de la cadena SER, que une las banderas de España y de Suecia, y se puede leer con vosotros y con Jenny. Qué bueno. Hay bastantes gestos, aquí en apoyo a lo que está pasando con el equipo español. Estaba hablando en directo, ahora que tenemos mucha gente de Barna, de Barcelona, sería un buen regalo una de estas pancartas de Seacabó para el Campeon de San Sashoguina. Para la subasta de Reyes, no le queremos meter ese marrón a Sonia que está trabajando, pero una pancarta de estas de Seacabó. Por una buena causa, tenemos una subasta ahí muy potente. Eso meana que tiene mano con Rubiales, se la pide Rubiales y le da… Déjate historias. Molaría más la coñetera que lleva a Alexia Putellas, por ejemplo, intentar pedirle a Alexia el esparadrapo que lleva, ¿no? Es que tiene una carga emocional histórica muy importante. Además, yo creo, Sonia, que las jugadoras han acertado con un gesto discreto, sencillo, sobrio, sobrio, pero contundente. Pero contundente, porque tiene mucho más impacto así, Sonia. Yo creo que es un acierto tremendo, es muy icónico lo que han hecho. Es darle continuidad al primer gesto que hubo en un partido en apoyo a Jenny Hermoso y la selección española, que fue en un partido de la Liga Femenina de Estados Unidos, en el Orlando Pride Los Ángeles City, que empezaron las jugadoras, recuerdo a Marta del Orlando Pride, la mítica Marta, luciendo esa muñequera, todas, y digamos que se ha convertido un poco en el símbolo, el esparadrapo que usan los fisios y los preparadores físicos, pues ellas luciéndolo con ese 10 y el nombre de Jenny. Falta de Alexia, falta por tanto para Suecia. Sí, de Kosovar a Tlani se había ido, le costó seguirla a Alexia, le hizo falta por detrás a la capitana del conjunto sueco, tres cuartos de cacha, territorio español, muy lejos para probar portería ahí. Vamos a ver la jugada ensayada por el equipo de Peter Gerardsson. Ahí está, que si alguien tenía dudas no ha cambiado el idioma gestual, está sentado ahí, como le pegue el sol se queda perla, se queda dormido. Ayer al menos cuando salió de la rueda de prensa, salió por la puerta que le tocaba, no como en el Mundial que se le tiene el cuarto de la limpieza. No se fue al cuarto del mocho, es verdad. Ahí está tocando la pelota Kosovar a Tlani, que buena la presión de Mariona, va a robar Mariona, va a robar España justo delante del banquillo de Montse Tomé. Sí, la lleva Mariona Caldentei, no la puede frenar, continúa Mariona. Ahí está tocando la pelota en cortito, el balón por la izquierda, quiere dar continuidad, es que además físicamente tú ves a Mariona y no se la ve... Espera, ahora lo cuento. Ahí está el golpeo, tiene que parar la Musovic. El golpeo de Aitana Bonmaty con toda la intención del mundo, voló a su derecha, Ceciira Musovic. Primer lanzamiento a puerta de España, ¿qué quiere más? Van de izquierda, va a llegar línea de fondo, la quiere poner, muy exigida, no va a llegar. Ese balón habrá saque de puerta para Suecia, pues hemos probado ya, Musovic, buena parada, buen golpeo de Aitana Bonmaty. Sí, la inteligencia cortés que te voy a decir de Mariona Caldentei cuando a fútbol es tremendo. Es como un playmaker, como un base de baloncesto en una esquina del estadio y siempre sabe interpretar lo que necesita el equipo, siempre. Mariona es muy inteligente, no solo en el fútbol, sino también en estudios, toca el piano, es una chica que es muy inteligente y que le es muy fácil entender qué necesita el juego en cada momento. Entonces es una jugadora que también como entrenador te puedes ayudar mucho de ella para que el equipo haga lo que tú quieres desde fuera, ¿no? O sea, para que sea una extensión del entrenador dentro del campo. Y qué recurso a Alexia, tal, qué recurso a Alexia, qué porrita le ha tirado ahí a la jugadora sueca. Brutal, sí, brutal, mucha clase, sí, mucho talento. Y por darle continuidad, iba a decir antes cuando me lanzaba Aitana, es que además Lluís no es de las jugadoras más fibradas, más musculosas, sin embargo es rápida Mariona Caldenté, ¿no? Sí, y resistente, ¿eh? No es para nada una jugadora lenta. No, para nada. E indetectable, aparece por donde nadie lo espera. Y eso es lo que le hace más imprevisible, ¿no? El que nunca sabes dónde se va a situar y por dónde se va a mover. O sea, al final, así como Aitana sí que la ves a una jugadora como muy fibrada, que es puro músculo, Mariona no es de este perfil. Sí, sí. Sí, correcto. O sea, a nivel morfológico, sociológico, son distintas, pero sí que Mariona, sobre todo con balón, también es muy rápida. Y luego Mariona no tira una carrera que no toque. O sea, todo está supeditado a qué toca hacer, qué esfuerzos toca, porque hay un momento en que Mariona se ha frenado y ha dicho, no, no, espera, no vamos a descoser el partido, vamos a viajar agrupadas, vamos a dar un poco de margen a que llega Aitana, y de ahí ha llegado el remate. La pelota para España, vuelve de nuevo a la carga, Tere a Belleira, jugando la pelota, dando vuelo por banda derecha, el balón para Ona Batlle, dejando de primera para Aitana, Aitana para Tere, le había tirado la pared, se quedó enganchada en el quiebro, Aitana no llegó a ese balón de Tere a Belleira, que decía yo, que acabó con la flechita para arriba, jugando realmente bien, la pelota va a quedar para esa banda izquierda, John Anderson la quiere poner por dentro de Black Stenius, no hay fuera de juego, parecía que podía haber fuera de juego, balón al segundo palo, la llegada, el golpeo, ¡fuera! ¡Ah! ¡Pues ahora la ha tenido y muy clara! El conjunto de Peter Gerrardsson, la pelota, después del giro sensacional de Kosovaratlán, y le da vuelo por banda izquierda a John Anderson, balón en profundidad, al borde del fuera de juego, ahora nos cuenta Aitana y tú si lo era, de Black Stenius, la pone hacia la derecha, y como la empala Filipa Ángel Dahl, se va por encima del larguero, pero una gran jugada de Suecia, está a punto de llegar el gol, ¡Uy! ¡Se lía Catacol! ¡El golpeo fuera! Pues doble ocasión de Suecia, que prácticamente no se había asomado en 20 minutos, por el área de Catacol, dos sustos, sobre todo el primero, una jugada sensacional de Suecia. Se lía a Cata, está a punto de robar Black Stenius, la pelota queda muerta, y Kosovaratlán y por encima, la pega, pero se ha acercado Suecia en un par de oportunidades, Black Stenius en la primera y tú, estaba legal, ¿no? Sí, es legal, es legal. Y luego me voy a meter en un gran charco, ¿eh? A ver. Vaya. No, no, a ver, a mí me gusta meterme en charcos, es decir, lo que hablábamos del VAR, lo que hablábamos del VAR, y es mucho más necesario en el fútbol femenino, y te voy a explicar por qué, y me vais a entender. El nivel de las árbitras no es tan grande como el nivel de las jugadoras. ¿Por qué? Porque no... Llevan mucho menos tiempo, claro. Llevan mucho menos tiempo las árbitras, hay muchísimas menos chicas que quieren ser árbitras, Han tenido menos formación. Menos formación, no hay tanta cantidad para elegir calidad. Por lo tanto, es mucho más necesario el VAR para errores trascendentes en el fútbol femenino que en el fútbol masculino. Sí. No, no, tienes razón, y tú, Rale, también esto puede llevar a que la iniciativa de las colegiadas crezca y no estén... Como siempre decimos, que a veces el árbitro pita pensando que tiene una pantalla de VAR que le ayuda, eso también puede hacer que, bueno, pues que maduren antes las colegiadas, que crezcan más. Ahora que no tengamos VAR, en fin. Eso sí. 21 de la primera parte, empate a 0, tala. Añadir una información más sobre esto, al final es un estadio donde nosotros ganamos la Champions en 2021 y ese partido se jugó con VAR. O sea que... Sí, que pueden hacerlo. ...a jugar con VAR. Sí, sí, totalmente. Pueden hacerlo perfectamente. No, y sobre todo... ...el mítico para el Barça. No, y sobre todo, es verdad que decían de Situ que hay, a lo mejor en la Liga C o en la Liga D, no hay instalaciones. Bueno, pues si la UEFA no puede obligar a que vayas a un campo que tenga esas condiciones, donde se puede utilizar VAR, que se utilice VAR y donde no se pueda... Porque quiero decir, al final será mejor hacer las cosas, intentar hacer las cosas bien 8 de 10 que no 0 de 10, ¿no? Opa, ahí está, ¿eh? Sí. Ahí va a Lina Hurtig. Ahí está, por mano izquierda, se le ha tapado una bache con Lina Hurtig. Ahí está, se hace hueco esta mujer que es grandísima, pero es muy habilidosa, ¿eh? Ahí está, lo intentaba. Habrá saque de esquina para Suecia. Bueno, Ona tiene mucho trabajo y Atenea tiene que intentar hallar un poquito más porque por esa banda izquierda están generando muchos problemas. Primero de esquina y analizamos para Suecia. Sí, desde el perfil izquierdo lo va a intentar el conjunto sueco, el propietario de este Gamla Ulevi de Gotemburgo, ahí va Kosovar Aslany, exjugadora del Real Madrid ahora en el Milan, que tiene un auténtico guante en su bota derecha. Una de las mujeres que peor golpea, que mejor, perdón, golpea la pelota. Ahí la van a poner desde... Es que parece si estáis atentos. El balón va a quedar cerradito, ahí está la del toque, gol. Gol de Suecia. Marcó la incombustible Magdalena Eriksson en el saque de esquina en el Ecuador de partido. El balón tocado por Kosovar Aslany, sensacional. Al corazón de la pequeña ahí emerge la figura de Magdalena Eriksson. Testarazo. Estaba muy sola, un error gravísimo de marcaje. Estaba sola Magdalena Eriksson, una de las mejores que va de cabeza. Ahí no sé quién se ha confiado, no sé si Alexia pierde la marca. En cualquier caso el remate dentro, pues la cosa se pone, se empieza a torcer en este arranque de la Nation League femenina. Marcó Magdalena Eriksson marcó Suecia 23 de la primera Suecia 1 España 0. Pues hay Fermín un problema de marcaje. Es verdad que Alexia lo que le solicita a la colegiada es que creo que Sánchez le hace una especie de placaje a Irene para que no avance la posición pero no estamos listas en esta oportunidad Fermín. Es que el tema es que ni se mueve Eriksson para rematar. Esta es la fórmula que hemos visto tantas veces en el Mundial y que le dio tanto rédito a Suecia meter la roscarea pequeña y que ahí pasen cosas pero yo no entiendo los marcajes si era un marcaje zonal si era mixto con algunas jugadoras en zona y otras en individual porque hemos visto a Irene que estaba pendiente de Ilestead pero luego otra de las más peligrosas de Eriksson no le vemos con nadie. Es un error de marca con estos Galimatías que tú conoces mejor si es mixto si es marcaje individual si es zonal si alguna de las mejores stack como Ilestead que estaba con Irene está bien bloqueada pero no sé si también bloquea a Irene Ilestead y abre el hueco para ese remate claro de la jugadora sueca. Sí, sabíamos que Suecia este es su punto fuerte las acciones a balón parado son las mejores en eso y lo hace muy bien encadenan dos o tres blocajes dos o tres pantallas para evitar los movimientos de las jugadoras españolas el problema es que ahí España tiene que estar más atenta tiene que haber mucha más comunicación y quizá esta es una consecuencia de no haber entrenado demasiado en la última semana al final no has tenido tiempo de probarlo todo estoy convencido Pues seguro y luego Sonia ha caído la pelota en un lugar no tenía demasiada potencia la bola pero tampoco Sonia y Catacol no tiene una envergadura tremenda para salir con Ilestead y con Ericsson ahí de frente y no ha podido salir tampoco Sonia se lamenta también el maquillo español Sí, sí se ha quedado Montse Tome mirando la pantalla para ver si había alguna acción punible pero no hay nada error de marcaje de la selección española es la especialidad de Suecia la máxima goleada en el mundial fue Ilestead con eso lo hicimos todo una central así que ahora toca remontar y eso ha hecho Lucía García poniendo rápidamente el balón en juego Venga, vámonos hace ya tiempo hace ya tiempo que no nos asomamos por la portería de Musovic ahí está la pelota buscando de nuevo al corazón del área la llegada de Lina Hurtic y de Blackstenius atrapó Catacol pero hace ya tiempo que no damos sustos y eso es una muy mala noticia la pelota para Laya Alexandre saliendo tocando la jugadora del City levanta la cabeza nadie sale a apretar ahora sí jugando para un abate pero ahora Suecia pues todavía va a replegar un poquito más y nos va a intentar castigar a la contra la pelota para Tere Avelleira la pone para Itana Itana de nuevo para Tere tocando con calidad el centro del campo de España Alexia de primera Tere la va a poner el balón para Olga Carmona se la queda la lateral izquierdo del conjunto español la pelota de nuevo ahí está que buen recorte se va a llevar la pelota el balón de Mariona dejando de primero el balón para Lucía García se hace hueco toca de tacón ah no va a llegar Alexia cortó bien Ilestet la pelota en largo tiene que sacar Lear catacol ante la llegada de Blackstenius muy bien habrá balón en saque de banda para el conjunto de Peter Gerardson estamos en el 27 decía Sonia dale Sonia Monsetomé constantemente dando indicaciones a Lucía García que está haciendo de 9 de referencia y que claro no es su posición y constantemente hablando Monsetomé con Lucía García bueno hace dos minutos lo digo porque esto a mí no me parece una tontería yo creo que la federación tiene sus momentos para poder anunciar las cosas me parece que tampoco sea procedente cuando están jugando la selección anunciar cosas porque lo primordial es el partido en cualquier caso como van a lo suyo hay comunicado de la federación escorial la federación prescinde de los servicios del director de integridad Miguel García Cava ha decidido hoy prescindir de los servicios del director de integridad Miguel García Cava se hablaba que era responsable de un informe que podría esculpar a Rubiales de su vez o no con sentido a Jenny Hermoso pues esto se anuncia o a las 6 o a las 9 puesto a que vamos a poner la lupa en todo si se está jugando el partido lo digo porque es que eres un tiki-miki no no perdona la política comunicativa es muy importante los cambios lo son más que la política comunicativa pero hombre anunciarlo a mitad del partido no es lo mejor para que se sepa que estamos también con la lupa en todo así que Gutiérrez Cava ya no es el responsable de integridad juega la selección Dala tocando la pelota por el perfil izquierdo de nuevo vuelve a carga España ahí va Tere dejando la pelota para Itana levanta la cabeza Itana Bonmatila pide Lucía al espacio le pega Lucía era buena era buena sí porque amagó con entrar por dentro pero irse por fuera pero al final por dentro recortó con la pierna derecha buscó el lanzamiento desviado pero eso es lo que tenemos que hacer empezar otra vez amenazar buena combinación otra vez entre Tere Avelleira y Itana Bonmatila y yo la que sigo viendo Lluís más desconectada seguramente por un tema físico como pasaba en la Copa del Mundo es Alexia tenemos los momentos un par de jugadas buenas la porrita un par de buenas jugadas pero claro Lluís tiene que ir entrando es una lesión gravísima pero gravísima yo la veo a buen nivel pero tiene que quizá repetir más veces los esfuerzos eso llegará con los meses Lluís sí 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 es cierto pero también es cierto que el rival juega y que el rival Alexia para ellas es una amenaza entonces Alexia también es una jugadora a la que van a defender quizá mucho más o con más ímpetu o más cerca que no a Tere Avelleira quizá también es cierto que antes hablábamos que Mariano estaba participando que estaba recibiendo bien entre líneas quizá también eso es gracias a Alexia que está situándose más baja yo a Alexia la veo bien yo sinceramente la veo bien tiene que participar más obviamente cuanto más participe mejor para la selección decías y tú dicho con lo cual está bastante más ágil que tú eh Tala bueno pero pero sabes el problema que yo ni estoy jugando ni soy internacional a poco a poco y lo de Tala ya no tiene remedio ten cuidado que a Tala el boxeo no se le da mal sí no ándate con las gafas puestas puestas por si acaso mira te voy a decir una cosa el día que me pegues mátame porque si no te voy a matar venga dale ahí está tocando la pelota con esto voy a desaycarar ahí lo ves ahí está tocando la pelota el balón va a quedar jugando a la derecha Natalie Bjorn va a sacar la pelota Natalie Bjorn ha robado bien Alexia ahora jugando para Itana Itana la deja de primera para Mariona intenta hacerse que bien ha metido el cuerpo que inteligente Mariona pero se rehizo fenomenal Natalie Bjorn y le sacó la pelota balón arriba llega tarde Laia Alexandre ha tocado Black Zenius directamente fuera para balón en saque de banda parte derecha para el equipo español España que recordamos que está en el grupo D de esta Liga A el otro partido del grupo se va a jugar a las 7 y media entre Suiza e Italia no sé Luis estos dos equipos el potencial bueno a Suiza ya la conocíamos del Mundial de los octavos de final la selección italiana que potencial como es esta selección trasalpina bueno Italia con un cambio cambio de entrenador también ahora en el pasado Mundial ¿no? ha empezado fichado al entrenador de Venecia y una selección también que le toca un cambio generacional pronto ¿no? de momento no lo han acabado de hacer pero si hay jugadoras de cierta edad que están aguantando la selección porque lo cierto es que no llegan jugadoras jóvenes de muchísimo talento pero si que es una selección que defiende bien que puede dificultar a España no en esta semana sino en la siguiente fase donde juegan contra Italia y Suiza que ya la conocemos una Suiza que es cierto que también tiene alguna baja y hemos leído en la última semana pues la problemática con Ana Chernogorcevic ¿no? que decidieron darle descanso cuando ella considera que no necesitaba descanso pero bueno una Suiza que te puede complicar también si tienen un buen día ojo a Suecia que bien lo ha hecho Lina Hurtic ese recorte a la jugadora española de nuevo cargando la suerte por esa banda derecha reclaman falta sí y la va a cobrar Rebecca Welch la falta de Olga no dejó progresar por allí a Johanna buena falta porque ya le había hecho la pared se quedaba sola Riding Canerit sí había tocado sensacional buena cuerpa buena cuerpa buena falta de hecho amarilla no pero al límite porque si recibe la pared se la juega porque no quiere jugar el balón lo que quiere es derribarle Riding Canerit ojo a la falta para Suecia que sabemos que el balón parado está Ilstad está Ericsson hay gente muy buena sí había tocado fenomenal en esa pared Filipa Ángel Dahl que está haciendo un buen partido dorsal número 16 del equipo sueco las dos medio centros son muy buenas bueno es que es un gran equipo esto es una obviedad claro que son las número uno del ranking claro correcto bueno pues la va a poner precisamente Kosovar Aslani la mujer que firmó la asistencia para el gol de Magdalena Ericsson en el 23 de la primera que pone por detrás a España la pelota ahí está el punto de penalti ya son poderosísimas por arriba ahora no consiguieron conectar hay que salir de ahí rápidamente de la cueva le va a caer la pelota Jonah Anderson levanta la cabeza Jonah Anderson dejando para su portera para Zephira Musovic esperando que la gente se mueva por delante y ahora ellas pues si antes tampoco es que arriesgaran mucho ahora Fermín van a arriesgar mucho menos ahora ya van a vivir a la contra que encima tienen gente muy rápida están esperando el primer pase o el primer movimiento de España por si recibe Alexia tiene rápido Ángel lo mismo Aitana que tiene rápido Rubensson y a partir del robar encuentran dentro a Hurti o a Blaxtenius y a partir de ahí crecen pero están buscando un poco que España se ahogue en la construcción que haya pérdida para replicar y Cortés que es muy bueno ya nos decía con mucha educación que la haya en la construcción en ese perfil izquierdo Lluís puede tener algún problema ahora lo ha hecho bien atención a esta cuidado vámonos ahí está Alexia la filtraba yo creo que se equivocó Lucía buscó el desmarque hacia una zona el balón fue a la otra cuando quiso reaccionar más rápida estuvo Amanda Hillestet pero había sido buena y se efecta es verdad que le está costando está teniendo fallos ahora de sacar la pelota como dice Dani Lluís esa mujer la mujer del City la Yalexandri y tiene buen pie lo tenemos que intentar aprovechar porque además hace una cosa que es intentar picar que las Ocas eleven la presión para salir otra España sí dentro del área ahí está buen recorte el intento de golpeo no va a llegar Alexia toca de primera la pelota para Olga va a llegar línea de fondo la quiere poner Olga por el suelo Natalie Bjorn la mujer que evitó que ese balón fuera el corazón del área la pide Alexia en cortito jugando de nuevo para Olga Olga se la devuelve Alexia Alexia toca de primera buscando y encontrando hoy hay falta ahí falta la ley de la ventaja va a llegar línea de fondo lo vamos a poner segundo palo puede ser buena allí aparecía Mariona Caldentej tiene que meter la cabeza en defensa y Lestet habrá balón para saque de esquina para España muy buen arbitraje por cierto muy bueno muy bueno lo está viendo muy bien ha templado ese nervio del primer segundo pues eso se nota y a buen nivel además de esquina Rebeca Welch sí además lo está haciendo realmente bien ahí está la pelota para Tere Avelleira la quiere poner la pelota queda suelta ahí está en la frontal el balón va a quedar para ahí está la bomba y la quiere poner de segunda no va a llegar nadie en zona de rechace le va a caer la pelota Lucía García la pincha con la bota derecha ahí está la deja a su merced la pelota para quedar para Alexia a ver qué inventa Alexia ahí va la maga la pelota dentro yo creo que no se la esperaba Lucía la pilló un poco a contrapié pero la intención era buenísima la dejaban delante de Musovic vuelve de nuevo a la carga de España a la que no le ha sentado del todo mal ¡Qué porrita Alexia! ¡Uy qué bien Alexia! se va de una se va de otra la quiere poner la pelota el suelo no va a llegar Lucía ahí está en zona de rechace vuelve a recuperar de España que digo que un gol nunca te sienta bien pero por lo menos se ha reaccionado bien el equipo en calidad pura y dura nadie como Alexia o sea es que es es genia absoluta y yo vuelvo a tener la misma sensación mira roba España roba España la pelota en la frontal esta puede ser buena ahí está magando ahí Tana no la dejan lanzar como la conocen el golpeo ¡Fuera! se le ha ido el control probó Fortuna Mariona Caldenté y desviado el lanzamiento pero hay que probar mira Alexia habrá balón en saque de puertas para Suecia es que buenísimo como suspira el público cuando la coge Alexia es que es doble doble porra bueno es es increíble la once de España la balón de oro y vuelvo a tener Fermín la misma sensación que en semifinal es que con el balón en los pies somos clarísimamente superiores cuando España rasea el cuero cuando se asocia en corto cuando encuentra por dentro le hace mucho daño a Suecia ahora cuando empieza a meter envíos más bombeados todo esto va a ser terreno sueco porque son muy dominadoras por arriba Alexia la veo bien muy bien en la asociación con detalles técnicos y ahora incluso fomentando un robo alto que ha acabado con el casi golpeo de Aitana a la que veo que le está faltando un poco de electricidad en los últimos metros la pelota para Atenea del Castillo jugando para Laya Alexander le quiere dar bolo rápido jugando por esa banda izquierda la pelota de nuevo saliendo ahí va Mariana Caldente a ver quién inventa toca en la frontal ahí está puede ser buena golpeo gol 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 de España el golpeo después de la jugada de banda izquierda la toca Mariana Caldente se la deja puesta Atenea del Castillo el zapatazo de la cántabra Se lo come Musovic Palón a la jaula Marcó Atenea Marcó España Marca la campeona del mundo Recta final Primera parte Suecia 1 España Atenea 1 El menos merecido gol de la selección española El disparo de Atenea le bota adelante a Musovic Que se la traga hay que decirlo así Se la come la portera sueca Es el gol del empate celebrado Las que están en el campo y las que están en el banquillo Sonia Luz inalámbrico Octavo gol de Atenea del Castillo como internacional Absoluto y me ha encantado el gesto La primera que ha ido con rabia a abrazarse A la jugadora del Real Madrid Ha sido Alexi Apotellas Sabemos que es un verso libre En esta lucha de la selección Y así se demuestra que cada una puede pensar Lo que quiera pero el equipo está unido Que evidentemente ha tenido que salir a desmentir Cuestiones que Bueno que es que aquí cada uno dice Lo que le da la gana Y también es constructivo Que en reuniones privadas que tienen entre ellas Unas se digan a otras lo que creen que han hecho mal Eso también es sano para el grupo Como se ha demostrado en el momento del gol Es que tiene que haberlo Aunque tú te enfades con una compañera Con un compañero No te parece bien lo que ha hecho Se le puede decir a la cara Y no hay ningún problema Y eso no es división Desunión Eso es constructivo Lo que pasa es que hay grupos de tíos Que no están acostumbrados a hacerlo Que es una cosa muy diferente Y la prueba lo que dice Sonia Ha marcado Atenea Con la que Alexia no está de acuerdo Con la que Alexia no está de acuerdo Con lo que ha hecho Como otras muchas jugadoras Y le ha dado un abrazo Y se acabó Y se acabó el tema Pero el abrazo ha sentido No ha abrado ¡Ojo Suecia! ¡Bien cata! ¡Bien cata! ¡Bien cata! Ante la llegada de Johanna Rittin Caneric Se baló en profundidad Al borde del fuera de juego Al borde del fuera de juego Salió bien catacol Pero muy bien Laia también Fíjate cuando le echa la mano ahí Y ahora otra vez ¡Epa! Le impide el último braceo Ese segundito ahí para frenarla Ese segundito eso Muy bien, muy bien Bueno, el gol no tiene mayor traducción Fermín Aquel disparo de Atenea es centrado No bota bien Porque es verdad que la pelota no bota bien Pero Musovic está horrible Sí, Musovic no está bien Y eso que fue una de las jugadoras más destacadas En ese cruce ante Estados Unidos En octavos Hizo un partidazo Y realmente fue revelación en la portería de Suecia Pero no ha estado bien Y luego Atenea muy bien Porque ya no está enganchada la banda Lo hemos visto a la izquierda Lo hemos visto de falsa referencia Y con esa movilidad Se ha juntado bien en el sector izquierdo con Mariona Y ha probado fortuna Que esto es lo que toca hacer Fermín, tú sabes que yo también hice un partido bueno, ¿no? Sí Esta es buena No hizo mal Mundial, Intu Estuvo bien Musovic El bote ha sido malo Pero ya estaba vencida Y bueno, pues gol de España Atención a la contra Dos para uno Se ha comido Laya Alexandri Que además le ha pegado un tan tarantana Al juego de la sueca Son dos para uno ¡Peligro! ¡Cata! ¡Cata! ¡Vamos Cata! Paró Cata con la llegada de Filipa Ángel Lall Yo creo que puede haber y debe haber Tarjeta amarilla Las patadas de Laya Alexandri Salió fuera de zona Está muy nerviosa La central del City El balón Llega a Filipa Ángel Lall Se queda delante de Cata Catacol Podía haber levantado la cabeza Había una jugadora que entraba Que era Blacksternius Es verdad que estaba marcada Probó fortuna Buena parada de Catacol Corner a favor de Suecia Irene que está midiendo a Blacksternius Cata que ha tapado el ángulo Paradón tremendo Y está también Wells Diciendo que todos tengo que ir en el área Charla con Catacol Con Ilstad Con Alexia Irene lo hace muy bien Sí, sí, sí La acción defensiva es de mucho nivel Porque al final tenías que elegir Si vas al balón Dejas sola a Blacksternius Para mí está bien elegido Copiado en Catacol Y lo ha hecho bien Ojo de esquina Aslani Ahí va de nuevo Kosovar Aslani Mira a ver si caben más en el área pequeña Sí Ahí está La pone muy cerrada Cata con los puños Bien Cata La pelota El balón el rechace Ahí va a recuperar Catacol Tengo que decirlo así Porque se enfada Fuljana Dice que en la final del Mundial Dice solo Col No, no, deja No le puedes tocar las cosas mallorquinas Se pone De una mala leche Hay que ser exacto Catacol Sí, Catacol Déjalo en Cata Déjalo en Cata Y te sale más fácil No, no, no Hay que decirlo entero Catacol 18 Whatsapps de Fuljana ahora mismo Como debe ser Juega España Ya tengo el teléfono tiritando La pelota va a quedar para Tenea Qué bien recorta Qué buen balón para Navarri Qué pena, eh Ese balón era Con muy buena intención Que salió un poco centrado Le dio toda la ventaja A Ilsted Que va a jugar con Musovic Está como un flan Ahí está ahora peleando Hay que cerrar esa banda A Tenea Hay falta Qué lista ha estado Irene Paredes Se puso por delante De Blaxenius Yo creo que esta Esta se la saca Sí, le pisa Le pisa la bota Le pisa abajo Le pisa abajo Por eso que de Irene no era falta Le saca la bota Le saca la bota Le saca la bota No lo quiero decir muy alto Pero Irene secó a Blaxenius En semifinales del Mundial Y hoy está haciendo un marcaje fantástico A una jugadora Buenísima Muy física En carrera prácticamente imparable Aunque no sea la más veloz del mundo Con capacidad para el remate Y una Una gran jugadora Cortés Es decir Irene tiene ahí un duelo Muy fuerte Sí, sí, sí Un duelo complicado Complicado Porque Blaxenius Es una jugadora Que va muy bien al espacio Y lo hemos visto antes Que Irene acaba resolviendo Muy bien esa situación Pero viene presidida De que Irene quizá Está muy por detrás Pues protegiéndose también ¿No? Del tener que correr a la espalda Pero después es cierto Que lo resuelve bien Y es un duelo difícil El que tiene hoy La capitana de España Y a mí me sorprende Lluís Evidentemente sabrá más Peter Gerardsson Pero prácticamente Bueno, no jugó Ni un solo minuto En aquella semifinal Sofía Jacobson La jugadora sueca Que pasó por el Real Madrid Que a mí me parece Que también a campo abierto Es una jugadora Peligrosísima Y sin embargo No le debe llenar el ojo A Gerardsson Que ha perdido algo De protagonismo En la selección ¿No? Sí, una jugadora Que parece un poco Que está como de vuelta ¿No? Porque ya está en su Etapa final Podríamos decir De jugadora Pero que aún así Yo también la considero Una jugadora Que en los últimos 20 minutos 30 te puede destrozar Como tenga un poco De espacio para correr A mí en los Juegos Olímpicos Me encantó Quiero decir Aquel tridente Hurtich Era casi siempre Suplente Pero Rolfo Blackstenius Y Sofía Jacobson Para mí Bueno Pues hicieron Unos grandes Juegos Olímpicos Y de un tiempo a esta parte Me imagino Por ese cambio Generacional del que hablas La verdad Que le ha dado Bastante menos protagonismo Es que no No roto demasiado En el Mundial Confió mucho En ese once Algún cambio Y poco más Ahora fuera de juego Ahora fuera de juego Muy claro La asistente de Rebecca Welch Pero el fuera de juego Parecía clano De Stina Blackstenius Por un momento He visto el drama Ahí tú A ver Pero fíjate Es fuera de juego No es tan claro Mejor que un mal apoyo Sí Que un mal apoyo Y nosotros nada Tres falanges rotas Pero poder Una que ha jugado en el Athletic Club ¿Y tú eso qué es? No por eso Esa falange de Atleti nada Tres falanges Ha respirado el aire de Lezama Eso no es nada Mi padre jugaba con una mano menos Efectivamente Nació en un parto de quintillizos Estás fuerte Pero vamos Pues fíjate Yo creo que va a poder recuperarse Aunque tenía muchos gestos de dolor Sonia Sí hombre Es que le ha pisado la mano Y imagino que eso Doler tiene que doler bastante La están atendiendo Pero Nació en baracaldo Pero es asturiana Una de las que por nivel Tendría que haber estado Perfectamente en la convocatoria Del Mundial Igual que la hay Alexandri Bueno Yo ahí tengo dudas Para mí Tengo bastantes dudas Bueno pero es opinable No no claro Por supuesto Y respetable Yo respeto a Fermín Hombre claro A pesar de todo No Dale la gracia a Fermín Dale la gracia a Fermín No quiero decir ¿A quién lo hubiera sacado? Hombre en defensa En defensa a Rocío No no esa es buena Esa es buena Lluís A ver Mójate ¿A quién te hubieras cargado De las campeonas del mundo? Está el míster Para pintarte la cara Fermín ¿A quién no hubiera sacado? Eva Navarro Yo que sé En defensa a Rocío Y luego en ataque Tengo que mirarlo Porque así de entrada Para poner a Lucía García No tienes que quitar a Nishalón Tienes que quitar una delantera ¡Ojo a España! Sí Ha robado bien de nuevo la pelota A Tenia del Castillo Y qué pena El control no fue bueno Le dio tiempo A reaccionar A la cobertura Llegando desde atrás A Elin Rubenson La pelota para Cezira Musovic Ahí está Va a sacar Va a tocar la pelota Zona de centrales Apoyándose En Ileste Añadían dos Uy Ha vuelto a robar una Valle Se va con mucho recorrido Con mucho poderío Continúa ahora Dentro del área O sea que sí La golpea Y habrá balón en saque de puerta El último control no fue bueno Habrá balón para Ah no pues córner Sí sí Pues yo pensaba Que no lo había tocado Rubenson Sí lo va a dejar Porque ha sido creo En el 46-59 o así O sea que ¿Te imaginas ahora tal el segundo? Despeje Despeje o remate Lo vi en Roma O sea que imagínate Si me lo imagino Hoy Bueno No fue igual Que no tiene que haber sido Ni córner Que fue falta sobre Correa Pero bueno Estamos en otra película Habrá balón para Tere Avelleira La va a poner Tere La pelota Segundo Palo Había llegado bien Al remate Laia Alexandri En zona de rechazo Lucía García Balón atrás Hay que enviar Como lo manden para atrás Se va a acabar la primera parte Un minuto más por lo de Lucía García Quizá vaya a poner Puede ser Puede ser que haya dado Cuando ha sido lo de Lucía Después del tiempo Balón en la frontal Puede ser bueno Balón manda a derecha La pelota para Tere Avelleira lateral del área Tere la va a dejar La pelota en la frontal Continúa Aitana Aitana la va a poner para Tere Por la Tere Recorta su par Si quiere meter por dentro Se la lleva Tere Se la lleva Tere Se la lleva Tere Ha tenido que cruzarse Magdalena Eriksson Habrá balón En saque De banda Pero se acaba la primera parte En el Gambla Ulevi Estadion de Gotemburgo Marcó Magdalena Eriksson Empató a Tere Del Castillo Claramente de menos A más de España Tiempo de descanso En la Liga de Naciones Suecia 1 España 1 Se retiran a todo correr Las internacionales españolas Tan solo Se quedan un poquito más retrasadas Atenea del Castillo Y Aitana Bonmaty Intentando solucionar Los problemas que tienen Ataque ahora mismo El equipo español Pero buen resultado De momento para España Que empata a 1 Aquí en el Gambla Ulevi También llegamos en las semifinales Empate a 0 Esta vez en ese partido Al descanso Así que no estaría mal Que terminara de igual forma 35% la posesión de Suecia 65% la posesión de España Rematado 4 veces El equipo escandinavo Una portería Lo mismo que España Que ha rematado 3 veces Una portería Han sido gol Dos saques de esquina Para las suecas Cuatro para las españolas Partido de pocas faltas Cinco las suecas Dos las españolas De momento en este Suecia 1 España 1 Para mí Yus Cortés A los puntos Mejor España Ahora Hay que saber Que ellas explotan 100% las virtudes que tienen Sí 100% España ha tenido Momentos buenos Momentos de balón Momentos de recibir entre líneas Momentos de dar continuidad En el pase Es cierto que Creo que Deberían alargar un poco más Alguna posesión Para también descansar Con balón Y Suecia es eso Suecia es transición rápida Lo están haciendo Lo están haciendo bien Y acciones a balón parado Que ahí España Sí que tiene que cambiar Cositas para defender mejor No sé Fíjate Incluso de cara A la segunda parte Fermín Por aquello de que Se nos puede hacer largo Las jugadoras han tenido Una semana Horrible Tensión Muy pocas horas de sueño Mucha responsabilidad Reuniones No sé si nos convendría Primero el refresco De jugadoras que son importantes En el banquillo Y luego proteger algo más El centro del campo Para intentar No sé si la fuerza De Maitorov por ejemplo Alguien que pueda sumar Algo más En detrimento De jugadoras de ataque Quizás No sé cómo lo ves Lo digo porque el empate Yo lo firmaba ahora mismo Sí sí totalmente Creo que tocará acertar Bastante en los cambios Para ir revitalizando Energía en el equipo Incluso Para vigilar mejor A Canerit Pues tal vez Cambiar a Ona De perfil Y meter a Ollane Luego en el centro del campo La jugadora Que más o menos Esté algo más cansada También meter Para asegurar la construcción Y la gestión Creo que es muy importante Como decía Luis Estirar posesiones Madurar bien el juego Tener el control Un partido de intercambio De golpes Solo beneficia a Suecia Y luego seguir con la cuota de amenaza Es muy importante esto Ya sea con Eva Navarro luego Ya sea con Martín Prieto Que es una delantera Que tengo muchas ganas de ver Pero que esa cuota de amenaza Se pueda sostener también en el tiempo Llegar de vez en cuando Para que las Ocas sepan Que estamos ahí Y no conformarse con el empate Que a priori un empatito El primer día Liga de Naciones En todas las circunstancias Y además jugando contra La número una del ranking Que no campeones del mundo Porque somos nosotros Nosotras Sería realmente importante Y tú Gran nivel de la colegia De la primera parte Sí pero es que da gusto Yo siempre digo Que ojalá el fútbol femenino No coja todos los bices Del fútbol masculino Da gusto Siete faltas Cuando saltan al balón No saltan con los codos No protestan Quieren jugar a fútbol Es que es fútbol Pero pero Es honrado Eso es Es que da gusto Ver fútbol femenino Y tú por cierto Una pregunta que te quiero hacer Porque Se da en un porcentaje Mucho mayor Yo creo que en mujeres Que han sido Primero jugadoras de fútbol Y acaban siendo árbitras ¿Qué porcentaje De árbitros Actuales Han jugado a fútbol? ¿Y crees que hay una correlación Entre luego Después hacerlo bien Entender Ciertas actitudes Ciertas Porque tú has jugado a fútbol A buen nivel Sí pero lo que pasa Es que a fútbol juegas Muy bajo Porque te metes muy rápido Árbitro Yo creo que sí Lo que tendría que haber es Abrir esa posibilidad Ese estudio Que hubo en su momento Y se dejó apartado De intentar Que jugadores de fútbol De gran nivel Puedan llegar a arbitrar Acortando esos plazos No empezando desde Alevines Como empezamos nosotros Alevines infantiles Juveniles Dices un chico Una chica que lo dejé Con 28 o 29 años Por ejemplo Eso es Que haya estado a alto nivel Pues igual meterle En primera federación No que pase Todo el proceso Que hemos pasado Los árbitros Sino abrir No sé Abrir ese estudio Para ver si ellos Realmente están interesados Porque lo que sí Te ganan es En la percepción De las faltas En la percepción Del juego Eso es muy importante Eriksson y Atenea Debut en Liga de Naciones Pensando en París 2024 Estamos empatando a uno Estamos en Carrusel Deportivo Enseguida contamos noticias importantes Ya se esperaba Barcelona Ha renovado Xavi Así que enseguida estamos ahí Carrusel Deportivo Oye Hola Perdona No te había oído Es que estaba ¿En las nubes? No Estaba en Murcia ¿Murcia? Con la app de la cadena SER Puedes escuchar Radio Murcia Aunque estés en Algeciras Y Radio Algeciras Estando en Valladolid La emisora que quieras Murcia Donde quieras Donde quieras App de la cadena SER Adaptada a ti Viaje de ida Con Pepe Rubio Hoy vamos a viajar Al gran productor De cine Samuel Bronston Bronston era un tipo listo Y olía el negocio Y él se dio cuenta De que mientras en Estados Unidos Una producción Tardaba año y medio En hacerla Aquí podía hacer dos Mi padre Era capaz de venderle hielo A los esquimales Miércoles en Hoy por Hoy Con Ángels Barceló Cadena SER Hola, soy Ponseti Y quiero recordaros Que si entráis ahora mismo En cadenaser.com Podéis descargaros El podcast Del último programa De ser aventureros Y de todos los programas Que queráis escuchar Ya sabéis Aquí vais a encontrar Las mejores aventuras Y a los más intrépidos aventureros Ah, y también Nos tenéis en redes sociales En Twitter Arroba ser aventureros Y en Facebook Si os gustan los viajes Y la aventura Este es vuestro Programa Ser aventureros Os espero Tiempo Recursos Energía Noticias Alimentos Experiencias Oxígeno Consumir Es inevitable Hagámoslo con conocimiento Los domingos A partir de las 6 de la mañana Las claves Para descifrar El complejo mundo Del consumo Y mucho más En código de barras Con Fernando Bayo Cadena Ser Queremos que los oyentes De Hora 25 Deportes Seáis parte del programa Deje su mensaje Opina Critica Y dinos lo que quieras Mandando tu nota de voz En el WhatsApp 689 49 48 25 Hola buenas noches Amigos del contestador Este mensaje Para dársele a Carleto Para decirle que se ha equivocado Pero que presión Que entorno A ver Decirle a la tabela Que especifique Cuál es el entorno Tan poderoso Ese del Real Madrid Que defiende Cuáles Quienes son Los satélites De Florentino Con los que puede Hacer presión El WhatsApp De Hora 25 Deportes 689 49 48 25 Exprésate Sucedió una noche Con Antonio Martínez Eran los años 50 del siglo XX Y en el cine Se estilaban las actrices Despampanantes Y llenas de curvas A lo Marilyn Monroe Sofía Loren O Gina Lolo Brigida Fíjese bien en ella Y entonces llegó Audrey Hepburn Tiene un aire tan delicado Su carrera no fue muy larga Trabajó en una treintena De películas Ganó un Oscar Y logró cuatro nominaciones más También consiguió Un Emmy Un Tony Y un Grammy Siendo una de las pocas personas Que han ganado Los cuatro grandes premios Del mundo del espectáculo El cine clásico Y sus historias En Sucedió una noche Con Antonio Martínez Siempre que quieras En Ser Podcast Vayas donde vayas Cadena Ser La historia Siempre es otra historia Cuando te la cuenta Nieves Francisco Pizarro Reunió el mayor tesoro en oro De la historia De la conquista de América El mayor El alucinante Es el que le entregó Atahualpa El último soberano inca Y se lo entregó En Cajamarca Que era donde lo tenía secuestrado Pizarro lo engañó Le dijo Si me entregas tanto oro Te dejo en libertad Atahualpa entregó Seis toleradas de oro Y Pizarro se lo cargó A eso se le llama Tener palabra Claro que sí Nieves con costrina En Acontece que no es poco De lunes a jueves A las 7 de la tarde En La Ventana Con Carlas Francino Y siempre que quieras En Ser Podcast Cadena Ser Carrusel Deportivo Con Dani Garrido Cadena Ser Estamos en el Camp Laúlevi Estamos en Gotemburgo Debuta la selección Contra Suecia La Liga de Naciones De momento empate a uno Y buenas sensaciones Esperemos que la fatiga De la semana Lo dicho No afecte En el arranque De la segunda parte Y que la selección Lo pueda controlar Pero mejor con balón Con alguna oportunidad De gol más Y con este poder Que tienen contra las suecas Y sobre todo A balón parado Que nos van a amenazar Porque son número uno Del mundo en el ranking Contra las campeonas Del mundo Que somos nosotras Así que Adria Sol de Vila Buenas tardes Barcelona Noticia que Ya hemos dado En la cadena Ser Pero que se confirma oficialmente Xavi renueva hasta 2025 Adria Si hemos estado hablando Ya durante los últimos días De esta renovación De hecho esta mañana Xavi había dicho Que ya estaba acordada Que sería hasta 2025 Pues ahora ya es Oficial Es oficial El Barça y Xavi Hernández Dice el comunicado Que han llegado a un acuerdo Para renovar el contrato Hasta el 30 de junio De 2025 Con un año más opcional Esto sí que no lo había dicho Xavi Hay un año más opcional En 2025 Para renovar hasta 2026 Ha firmado Xavi esta tarde En las oficinas del Camp Nou Con Laporta Con Justel Vicepresidente Deportivo Rumeu Eduardo Romeo El vicepresidente económico Y Deco El director del área de fútbol Con lo cual Ya está Xavi renovado Hasta el 30 de junio De 2025 Mañana por tanto Va a debutar Con esa renovación Del contrato Monjuicante El Celta Vigo A partir de las 6 y media De la tarde Un abrazo Que vaya bien Y en lo que arranca La segunda parte Más del día Esco Sí mira pues Empezando por el propio Xavi Mañana 6 y media Partido Barcelona Celta El nombre de las últimas horas Está siendo el del portugués Joao Félix Xavi lo destaca Se ha visto un Joao Félix Excelente Creo que Más allá del talento Que lo tiene El talento Lo ha tenido siempre El trabajo Cómo lo entiende Cómo es solidario Con el grupo Cómo marca diferencias Esto La sensación De que está con la felicidad A tope Que siga en esta línea Porque realmente Marca la diferencia Para el equipo Techo No sé Vamos a ver Ojalá Ojalá Que meta más goles Más asistencias Que nos ayude en todo esto Pero que no deje de trabajar Como lo está haciendo Vamos a escuchar también a Javi Lerga Otra vez al descanso Con Quintana En la uno Nos ha faltado cierta precisión Un poquito de calma Para poder progresar Y encontrar pasillo contrario Pasillo alejado Y bueno Ahí para poder Para poder encontrar situaciones En tres cuartos Y no alargar el equipo Que creo que ahí En las pérdidas Es donde Nos han hecho daño En las transiciones Y sobre todo Evitar situaciones De balón parado Pero bueno En líneas generales Creo que hemos estado bastante bien Que es lo que ha hecho bien El equipo En defensa Hablamos de en ataque Pero quiero preguntarte En defensa y sobre todo ¿Cómo se puede parar a Suecia En balón parado? Bueno Quizás en defensa Sí que hemos controlado Bastante bien Su referencia en punta A Blackstenius Quizás ahí a la espalda Hemos controlado bien Esas situaciones Pero esa es la línea Que nos está haciendo daño Ahí entre líneas Quizás tenemos que Que ajustar un poquito más Esas situaciones Saltando con central O incluso con Con medio centro Creo que Que si controlamos Esas situaciones Tendremos más posibilidades De poder llevarnos el partido Y bueno Y evitar situaciones Bueno De acciones A balón parado Que es muy complicado Con un equipo Que tiene mucho ritmo Que tiene tanto poderío físico Que al final Te somete Gracias Javi Suerte Es Javi Lerga El segundo Después escucharemos también A Tomé Después del partido Más del día Decía Sesco Simplemente recordar Que hoy primera división Comienza la sexta jornada 9 de la noche Con un Alavesa Treti Club Mañana 9 de la noche Cartagena Eiva Recordamos también Una noticia del día Relacionada con la federación Y es que la audiencia nacional Ha citado a declarar A tres jugadoras Días 25 28 y 2 de octubre Junto a llegados de Jenny Y dos peritos De su defensa También conocíamos Durante la primera parte De este encuentro Donde España está empatando a uno Que la destitución Del director de integridad De la federación Miguel García Acaba En un tempo extraño Durante el partido De la propia selección española Es un fin de semana Muy de motor Repito, solo una cosa Rocha no lo iba a hacer Y su sequito de la federación No iba a echar a nadie O sea, no se puede encorgar Ni media medalla Por mucho que el otro día Salga Rafael de la Mo Y diga No, ya había una estructura Pero no nos preguntaron No, esto es lo otro Es que la federación Se ha comprometido A decir No, la federación No iba a hacer nada No iba a hacer nada Hasta que no ha entrado El Consejo Superior de Deportes No iba a hacer nada Después cuando ha llegado El Consejo Superior de Deportes Pues entonces Se han puesto A ejecutar cosas Que decían Que no podían hacer Pero que esto es así Que no piense No, la federación No, la federación No, el Consejo Superior de Deportes Aprieta Y la federación No le cabe más remedio ya Porque no le queda Otra que ejecutar Pero que no es Nada Un mérito de la federación Perdona, Escomás Estábamos hablando De que es un fin de semana Muy de motor Además de histórico Porque se estrena El Gran Premio de la India De motociclismo en Bud Hemos visto los primeros libres Con Betseki Marcando el mejor tiempo Y sorprendentemente bien Mar Marquez Que ha hecho segundo En estos primeros libres En el circuito hindú También Formula 1 Gran Premio de Japón Domingo 7 de la mañana Vamos a dar la carrera Del Gran Premio de Japón En el circuito de Suzuka Un periodista deportivo Madrugando, Escoreal Dios santo bendito Y ya es el segundo del año El de Australia Y ahora el de Y los que nos quedan Y Turralde todavía En los primeros libres La cosa pinta Red Bull Porque Verstappen Ha marcado los mejores tiempos Ha sido Sein segundo En los primeros libres Sexto Alonso En los segundos Ha sido segundo Leclerc Cuarto Sein Sexto Alonso Próximos libres Cuatro y media La clasificación a las ocho de la mañana Y la carrera insisto A partir de las siete de la mañana En el Mundial de Rugby Están enfrentándose Argentina y Samoa De momento 16-10 Está ganando Argentina Y de mañana En primera división Dos de la tarde Girona-Mallorca Cuatro y cuartos Asuna-Sevilla Seis y media Barcelona-Celta Nueve de la noche Almería-Valencia También juega a Las Palmas Frente al Granada El domingo Quiero que escuchéis A García Pimienta Lo que ha dicho Sobre los colegiados Y el arbitraje El otro día Frente al Sevilla Para mí Tres jugadas muy claras Roja muy clara A Rafa Mir Y después Para mí El penalti muy claro De Kirian Que se queda solo Delante del portero Y el penalti de Solicaba Con Sergio Ramos Para mí es claro El árbitro no lo pita O no lo ve Yo eso lo puedo entender Pero el VAR tampoco le corrige Eso sí que no lo entiendo Ahora yo Ahora sí que en frío Que he visto el partido He visto las acciones Para mí son dos penaltis Y una tarjeta roja Y el árbitro no lo quiso ver No podemos hacer nada El árbitro no lo quiso ver Enseguida le preguntaremos A Iturralde En qué puede acabarlo De García Pimienta Porque va a comenzar La segunda parte Dala Sonia Luz Del Suecia 1 España 1 Dala Va a arrancar la segunda parte Va a poner la pelota en juego El conjunto De Monse Tomé Y yo por lo menos No me ha parecido ver Ninguna sustitución Sonia No No hay ningún cambio Ni en Suecia Ni en España Si os puedo contar Que durante el descanso Las más intensas En el calentamiento Han sido Las cuatro de ataque Eva Martín Prieto Eh ¿Quién más? Espérate que se me ha ido Espera que está jugando Navarro Navarro Y una cuarta Que ahora mismo no me acuerdo La verdad Dale Tala Ahí está Sí Decía Sonia La hemos perdido Ahí dale Tala Ahí está tocando Las pelotas El balón por banda derecha Ahí está Sube con recorrido Con poderío O Navadge Le dobla A Atenea del Castillo La va a poner Atenea Ha tenido que sacar La pelota Magdalena Eriksson Le cae de nuevo La pelota O Navadge Vuelve de nuevo Arranca con brío Otra vez el equipo De Tomé El equipo español La pelota Dentro Ahí va a pelear La pelota Se la quita de encima El conjunto sueco Sale a tapar Laia Alexandre Filtrando De primera Poniendo el balón Para Mariona Se hace hueco Lucía García Le va a pegar Lucía Fuera A mí me da la sensación De que toca alguien En cualquier caso Muy cerquita El golpeo De la delantera Del United Se va rozando El palo Derecho De la portería De Cecira Musovic No ha visto Rebeca Welch Saque de esquina Habrá balón Para el conjunto sueco Primer buen ataque De la selección Creo que quieres decir Sonia Que Amayur Sarriegui Era la otra Amayur Martín Prieto Iván Abarro Y Magabarro Eso es Las cuatro de ataque Y Magabarro Iván Abarro Amayur Sarriegui Y Cristina Martín Prieto Las cuatro que han calentado Más intensamente Y tenía razón Tala Toca la chica de la curva Ahí está Tocando La pelota El balón va a quedar En banda Derecha Tocando el balón Para el conjunto español La pone primera Aitana Aitana Jugando para Mariona Ahí va Mariona Caldenté Ya está Lucía Por delante De nuevo las pares Que bien doble la pelota Para Olga Jugando balón Segundo Palo Que bien juega El equipo español Bueno, córner Pasará lo que tenga que pasar Pero que bien juega Y ha empezado Sinceramente Con mucho bríos Tanto en el arranque Del partido Como en el arranque De la segunda parte Esperábamos que igual Por aquello de la falta De descanso Iban a Lo diré Que iban a Contemporizar A contemporizar Que no me salía muy bien Lluís Ahí la asistencia Habrá balón En saque de esquina Para el conjunto español De esquina Atenea del Castillo Preparada para pegar Desde el perfil derecho Dorsal número 22 En la casaca Hoy azul Del conjunto Campeona del mundo La pelota El remate de Alexia Le ha dado una jugadora En cualquier caso De segundas a Atenea Y le pegó mal Directamente fuera Línea de fondo Habrá balón En saque de puerta Para el conjunto De Peter Gerrarsson Volvemos Fermín a la sensación Clarísima de dominio Ha empezado muy bien El segundo tiempo España Como siempre Pivotando en torno a Mariona Que elige muy bien Que atrae muy bien La atención en el sector izquierdo Está haciendo jugar muy bien Tanto a Olga Como a Lucía Muy buenos movimientos de Lucía Y creo que la defensa de Suecia Tiende mucho a centrarse Y ese pase Directamente de Lucía Mariona Hacia Atenea Creo que es muy interesante Porque constantemente Intentan cerrar Y no ocupan El sector Algo más lateral Lo intentan las suecas Sí Por medio del perfil izquierdo Ahí va Jonah Anderson Poniendo el paón arriba No va a llegar Alina Hurtic A la que yo Fuera del área Le está costando Tiene muchos metros Para recorrer No es precisamente La velocidad Su mejor fuerte Es una jugadora Más corpulenta Más rematadora Más habilidosa Y ahí desde luego No la está teniendo fácil Le está tocando bailar Nada más y nada menos Que Corona Valle La pelota Al corazón del área La va a sacar Laia Alexandre El despeje Lo va a recuperar de nuevo El conjunto sueco Llega para echar una mano Lucía No está detocando de primera El balón para Björn Natalie Björn Dejando la pelota La va a poner el balón De Filipa Ángel Dahl Bien embolsada Por Catacoy Habrá balón en saque De pelota Para el equipo español Y qué pena Qué mal control Pero lo hizo bueno El toque de Mariona Llegaba Olga La heroína Del estadio de Sydney Del estadio de Australia Ahora Fermín En la segunda parte A Salma Le vamos a echar de menos Como revulsivo Han intentado replicar Un poquito Ese voltaje Que tiene al espacio Con Lucía Que es una jugadora Agresiva al espacio Pero es evidente Que esa zancada Intimidación de Salma Se echa de menos La pelota Va a quedar de nuevo Para Atenea del Castillo El toque de Donavalle Juega de nuevo Para Atenea Atenea de nuevo Para Ona Ahí sale a apoyar Ahí está La pelota para Alexia Tira a la pared Ahí está Qué buena jugada El balón para Atenea Dentro de la área Se va a Atenea ¡Ay! ¡Qué pena! Le faltó el remate final Qué bonita jugada de España Empezó entre Atenea Y Ona Valle Tocó la pelota Alexia Que todo lo mejora Lo filtró para Atenea Que caracoleó Dentro del área Y le faltó un pelín Para poder rematar Con pierna izquierda La ha tenido El equipo español Le mete el exterior Ahí al otro palo Y qué genialidad De Alexia Una vez más De esquina Ona Valle Desde el perfil derecho Va a poner La pelota Estere Sí Estere Avelleira Y ahí está Las suplentes Al lado de España Que no es que estén Eso te iba a decir Que abrazándose Nos están abrazando Hay que dosificar Ahí está Toqueando El balón De nuevo Lo va a intentar Olga Carmona Raseando Jugando Y qué bien lo ha hecho Lucía Al espacio Se quiere ir Lucía Línea de fondo La quiere poner atrás Yo creo que se le ha escapado Sí Yo creo que se le ha escapado Habrá balón Del ex jugador Del Atletic Club Habrá balón Saque de puerta Para Suecia Ha levantado bien Y tú ahí la sueca Porque no ha tenido La tentación De meterle mucho el cuerpo De bion De la derecha Y luego sale muy bien Falta un palmito ahí Para que Lucía Pudiera poner La pelota El punto de penalti Muy bueno El minuto de España Sí, sí, sí Sí que viene España Y es Lluís al final Insistir en lo mismo Pero ese toque de clase De Alexia Está al alcance De muy pocas jugadoras En el mundo En esa pelota en profundidad Que le ponía Atenea Sí, o sea Dar ese pase Todas lo saben hacer Pero verlo Entender el momento Y hacerlo Eso es lo más difícil Tal cual Tal cual Jugadora de España En el suelo Sonia ¿Qué ocurre? Atenea del Castillo Que ha tenido un encontronazo Con Lina en Hurtic Y la verdad Parece la madre de todas Le saca medio cuerpo A cada jugadora española Se recupera sin problemas Atenea La goleadora en el día de hoy Físicamente muy fuerte Un 80 Hurtic A ver A ver como Si no Bueno hay mucho Arriba no se ve igual abajo No, arriba la empuja Y luego le da con las piernas Abajo Abajo igual la que se le ha pisado Un gemelo Con la rodilla Un poquito en el gemelo Una diferencia física muy evidente ¿Juega España? Sí, le hace el 2 en 1 La pelota va a quedar para El conjunto español Atrás en la cueva Ahí Alexandre Dejando la pelota Para Olga Carmona Continúa Olga Tocando de primera la pelota Para Mariona Caliente Qué inteligente Mariona Caliente Mariona es la mejor Es que es tremendo Cómo se mueve Fíjate cómo le da En su posicionamiento Fermín cómo le da salida fácil A Olga Cómo tira la pared Es una jugadora De muchos kilates Quizá Muchas veces Jugar Al lado de quien juega Yo creo que le quita No importancia Pero sí brillo Pero me parece que es una jugadora Fundamental En el Barça Y fundamental para España Además se entiende bien con Alexia Se mete en el rol de Alexia Y Alexia la compensa muy bien Mira Alexia Mira Alexia Otra maravilla Ahí está la pelota dentro del área Intento de remate Queda la pelota Suelta Vamos a ver La ha intentado pegar de primera No le va a llegar esa pelota Y a contrapié Sí Y ojo ahora Ojo ahora El billete de vuelta Tiene que salir a tapar A Navalje Qué bien lo ha hecho Navalje Ahí está frenando de primera Black Senius La ha salido de suerte esta Sí La pelota tocando de primera Era Caneric dejando la pelota atrás Banda derecha Ahí está Natalie Bjor La lateral derecha del equipo Sueco continúa Tocando de primera Tiraban la pared Bien España Bien España en defensa Muy sólido El equipo de Montse tome La pelota para Alexia Putellas Jugando atrás para Lai Alexandri Ahí está tocando de primera Qué bien rompiendo Por el centro Ahí Bateria Veteira la pone al espacio Qué balón Qué caramelo La pelota para Lucía Hay que pegarle Musovic el rechace Y no va a llegar nadie Qué bonita jugada Muy bien La sacó con mucha calidad De España Recuperación en defensa La pone para Aitana Aitana creo que se la da de carácter Qué balón le mete La medio centro del Real Madrid Al espacio para Lucía García Percutió Ahora sí estuvo bien Cecira Musovic Pero una gran jugada de España Fermín Le puedes decir a la portera Que puede coger el balón Con las manos No coge con las manos Un balón Le ha faltado cruzar la masa a Lucía Y méritos más que suficientes Para el 1-2 Clarísimo de España En esa jugada ha sido todo perfecto El pase en largo El control La conducción El remate Jugando un gran partido Recuperamos Vuelve a recuperar la pelota Alexia Ante la presión Muy arriba del equipo De Tomé Ahí está Uy que me lo ha hecho El golpeo Fuera Vaya diablura había hecho A Itarabo Mati Recuperó Pisó Tocó Se hizo espacio Le pega con la zurda Por encima de la portería De Musovic Es que con balón Sonia Luz Hay una diferencia Abismal Y fíjate que estamos hablando De dos superpotencias Pero es que con balón Las podemos arrasar El balón no es lo de Suecia Yo creo que en el GAM Laulevi este No han visto tanto recorte Y tanta clase en los pies En su vida Porque cada vez que la coge Una jugadora española Tipo Alexia o tipo Aitana Que Alexia está hoy Que se sale Recordando sus mejores tiempos Sí, sí El estadio se queda mudo Hay que hacer el segundo Porque son buenos minutos De la selección Talas Sí, ahí va de nuevo Para Suecia Y además A mí me da la sensación Bueno, ahora se lo pregunta Luis Cortés ¿Por qué ataque a España? La pelota va a quedar Para Alexia Putellas Dejando la vuelta para Mariona Caldente Ya le está doblando Olga Carmona Va a recibir Olga Ahí está La lateral la quiere poner dentro El remate Que da la pelota suelta ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada de Musovic! La jugada sensacional Mariona dando de tiempo Espacio a la llegada de Olga Que la pone A la frontal Hay un primer rechace La pelota queda muerta En la frontal de la pequeña Parecía que era gol Claro Pero igual que falló En el gol de Atenea ¡Qué paradón de Ceciera Musovic! Creo que ha sido Aitana La futbolista española Que ha rematado Aitana, Aitana ¡Qué parada! Cubriendo Ha tenido otra vez El segundo España La cruz argentina La portera Saca una parada tremenda Y esperamos no tener que lamentar No hacer el segundo Porque Vamos Somos muy superiores Luis Muy superiores Sí, este inicio de la segunda parte España ha salido con un tiro Me recuerda los primeros minutos De la primera parte también Esta última acción es muy clara Y Musovic sale con todo A reducir espacios Lo hace muy bien la verdad Y fijaros que hace Dos, tres minutos Estabais hablando De lo bien que juega España Del Gamlau Levi Pues ojalá Todos estos días atrás Pudiéramos hablado Pudiéramos haber hablado Solo de eso De lo bien que juega España De lo diferente que juega España Porque es un fútbol Que no lo vemos En otras selecciones femeninas Esa es la realidad Y ojalá hubiéramos podido hablar Mucho más de esto Y menos de todo lo otro Desde luego Y Aitana se ha cabreado Aitana se ha cabreado Por haber fallado en esa ocasión Así que Aitana cabreada Ya sabemos lo que es capaz Otro ataque Con lo competitivo que es La pelota por banda derecha Ahí va a llegar a una batye El balón va a quedar Para Anderson Tocando la pelota De nuevo España atrás Ahí está Tocando Se hace hueco Tere Avellera Jugando la pelota por la izquierda La pelota va a llegar A Olga Carmona Olga de primera Dejando para Lucía García Recuerda Lucía García Tocando de primera Mariona Mariona para Alexia Alexia para Mariona Es que las estamos burreando Ahora Ojo El golpeo de Alexia Por encima del larguero Y es que Está siendo muy superior Y era lo que le iba a preguntar A Lluís Él Vivió la transición Del Barça Donde era un muy buen equipo A ser campeón A campeón del mundo Campeón De la Champions Y no sé si A España le pasa eso Porque aparte de De jugar bien al fútbol Yo veo ya Como que te lo crees Que tienen una confianza Las jugadoras Lluís No sé si te pasó eso Con el Barça O le puede pasar esto a España Que además te da un plus Sí Sí, sí, sí Totalmente De acuerdo Al final En el fútbol también Muchas veces hablamos De técnica De táctica De acciones a un parado Pero hay una parte fundamental Que es la parte emocional Al final la estructura Emocional En una jugadora Es clave para que Todo lo demás funcione ¿No? Entonces con el Barça Una de las cosas Que más cambiamos O que más evolucionó Una fue la parte condicional La parte física Que fue evidente El cambio que hizo el equipo Aparte de De la parte más Colectiva O de táctica Pero una muy clave Fue la emocional Que el equipo empezó A ser un equipo Ganador Una mentalidad ganadora Un equipo competitivo Y un equipo que empezó A creerse Que eran las mejores Y que podían ganar Todo lo que se propusieran Los 10 minutos De España En la segunda parte Hablamos de un 77% De la posesión del balón 5 remates Dos de ellos a portería Suecia le ha pasado Del medio del campo Me iba a callar Por si acaso Suecia le ha pasado Del medio del campo De momento ¡Oh madre mía! ¡Qué exhibición de Alex! Recital Tremendo Igual que he dicho Que al principio No la veía demasiado Demasiado bien En lo físico Pero vamos Está pegando un recital Tremendo Hay un cambio claro En la circulación de balón Me parece que a Brassa En este segundo tiempo Le están dando Mucha vivacidad A la circulación Muchos apoyos Muchos ofrecimientos Muchas rupturas Presiones altas Veo al equipo Otra vez Con esa vitalidad ¡Qué bien! Ahora llegó Olga Como protegió la pelota Habrá saque de puerta Bueno pues se puede enfadar Lo que quiera Joana Rittin-Kanerit Pero a mí me da la sensación De que acierta la linier ¿Y tú? No sé Yo voy a ver la repetición Me voy a mojar Yo creo que es córner Es córner Es córner No lo tengo claro Por eso la primera tarjeta amarilla Del partido Es córner Claro Le pega con la pierna derecha Amarilla para ellas Hay que aprovechar este momento Esta superioridad de la selección Ha generado dos o tres oportunidades Sobre todo la editana Bonmatí Que ha sacado Musovic En el cara a cara Rittin-Kanerit Ya tienes amarilla Estamos prácticamente rozando La hora de juego Empate a uno Que no sería Malo como resultado Pero merecemos el segundo Claramente Ojo tal Oh vaya pizia De Laia Alexandri Para mí quizá La que más le está costando Es verdad que ya no estuvo En las campeonas del mundo Es salto de calidad Ahora la falta de Lucía García Pero está sufriendo mucho Tengo una cosa No sé cómo va a acabar el partido Pero es el mejor arbitraje que he visto esta temporada Bueno, bueno, brutal Estoy de acuerdo Cuando digo todo De los partidos de Liga De la Champions De este partido De todo lo que he visto Porque sabe interpretar Y una cosa que tú dices Que este tipo de acciones Hacer la cama Que se conoce Son muy peligrosas Muy peligrosas Y esa amarilla para Lucía claramente Y porque va a buscar además a la jugadora Generalmente en el fútbol masculino Eso no se amonesta Eso es verdad Sí, sí Amonesta muy poco Y es más, fíjate Se amonestan mucho los pisotones Que es una acción del juego Que tú puedes llegar tarde Pero esto El peligro que lleva a caer desequilibrado Sí, porque son voluntarias Estas son voluntarias A ti que te gusta mucho el baloncesto Es un baloncesto Es técnica, ¿no? Es una tangana Es un baloncesto Se monta la de Dios Con perdón Falta para Suecia Un partizán Real Madrid Se monta Pero vamos, rápido Ahí está Tocando la pelota Hay mano de Laia Alexandri De Olga, perdón Carmona Habrá pelota parada Para el conjunto sueco Y Canerit está Sí, sí Está piante Está piante Aslani pide que la falta Pero no la ha visto La colegiado en esta oportunidad Y dice que es banda A ver, Verra sí la ha visto Pero no cree que es punible Claro, porque es una mano muy abajo Eso es Y está Rompipale Que dicen los italianos A ver si era Es que está bajando Es en el brazo de bajarla Sí, sí, sí Es un movimiento absolutamente natural Ganan yardas Ha metido la pierna de nuevo Olga Buscando la pelota Suecia Kosovar Aslani Que bien se ha ido En línea de fondo La va a poner atrás ¡Qué peligro! ¡Qué miedo! La pelota Que bien se va a llevar la pelota España Salió con todo Para recuperar Desde la cueva Tere Avelleira Ahí está Tocando la pelota Y en eso de la confianza Tú fíjate Que Tere llegaba a perfil bajo No era ni siquiera titular En su equipo El Real Madrid Jugaba mucho más Claudia Zornoza Incluso se hablaba De que podía salir del equipo Y qué mundial hizo Tere Avelleira Lluís Y qué partido está haciendo hoy Qué confianza Parece otra jugadora Completamente distinta Eso te demuestra Que muchas veces El contexto Hace a la jugadora O sea que jugadoras En un contexto funcionan Y en otro contexto Les cuesta un poco más Pues la pérdida Cuidado La pelota Yo creo Para mí había fuera No, claro Estaba la central Creo que estaba la amiga De aquí La amiga del jefe No, la mejor central De la historia Si te refieres a Erine Paredes Te tienes que refierir a ella Como la mejor central De la historia Estaba la jefa La amiga del jefe Eso es Ahí De banda para Suecia Minuto 62 de Partido Abraza que de banda Para Suecia Es verdad que hemos sido Muy, 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 muy Superiores No hemos sido capaces De perforar la portería De Cecina Musovic Y ahora Pues ojo, eh Ojo Suecia Que es un gran equipo La pelota Segundo Pablo Intento de remate Evalina Hurtis La quiere dejar atrás El golpeo Balón al segundo palo El golpeo Lo ha sacado, eh Lo ha sacado Olga Carmona Casi, casi Bajo palos El golpeo De segundas Que ocasión ha tenido Vuelve de nuevo La carga Suecia El balón desde la derecha El intento de remate Balón dentro del área Hay que sacarla Laia no puede sacarla Se queda la pelota enganchada Ahora sí Con muchos apuros El despeje no es bueno Esto no está Ni mucho menos cerrado Se han revuelto las suecas Sí, tres, cuatro minutos malos, eh Tienen esos arreones Las suecas Que en dos minutos Se pueden generar Dos, tres ocasiones muy claras Pero es que si sobrevives Después España tiene el balón Uy, qué bueno España Ahora hemos robado Esto puede ser peligro Atenea dentro del área Se mete dentro Recordó Atenea Qué parada de Musovic El rechace Mariona La pelota suelta Hay que meterlo Fuera Qué ocasión ha tenido España La contra monumental Llegó Atenea por el perfil derecho Recortó Le pegó un zurdazo Buena parada de Musovic El rechace Ni Mariona primero Ni Aitana después Nadie ha sido capaz de invocar Qué ocasión tan clara ha tenido España Era un dos para dos prácticamente Atenea que opta por irse a bande Cuando parecía que no había nada Tira la porrita Remata a Musovic para bien Y quiero ver La acción de Mariona Candeltei Sonia porque se ha quedado en el suelo ¿Se recupera? Se recupera a Mariona Candeltei Que como hemos dicho antes Está ok Se prepara triple cambio En Suecia Se retira a Filipa Angeldal Entra Hanna Benningson Se retira a Ritin Karegid Entra Sofía Jacobson Falta que salga el tercer cartelón En lo que lo ve Sonia En el último viaje que le han pegado Ito a Mariona Candeltei Con la pierna Por la pierna Arriba Eso no puede ser penalti Si lo pita no puedes decir que no Aunque la pelota No sé si estaba a punto de salir Es que es eso Hay que opinar dónde estaba la pelota Si estaba en juego o no Está cerca muy del área de fondo Pero es que le ha metido un viaje Absolutamente gratuito Cuando la pelota ya no estaba por ahí Va al balón Pero lleva la pierna muy arriba Y le pega en la rodilla Es una entrada muy arriba El último cambio lo tiene ya Sonia Se ha retirado Philippa Angeldal Y ha entrado Linda Sembrandt Así que recopilándose Ha marchado Bjorn Angeldal Y Ritin Kannerit Han entrado Sembrandt Jacobson Y Benningson Jacobson que la reclamábamos La primera verte Hablaba Tala De por qué le dan menos bola Lluís ¿Qué te parecen los cambios de Suecia? Bueno Todos los cambios se producen En el flanco derecho De Suecia Yo creo que el cambio de Jacobson Es el que puede Conllevar más problemas Para la defensa española Y los otros son cambios Por desgaste Yo creo que Angeldal Ha hecho un gran trabajo Necesita a Suecia Reforzar también El centro del campo Donde están siendo superadas Y me parece un cambio acertado De hecho Ilestet Ha pasado a ser lateral Por la derecha Y Sembrandt Se ha metido en el eje de la zaga Y Benningson Da mucha dinamismo Madre mía Alexia Lo que está haciendo Alexia Alexia es un espectáculo increíble La pelota de nuevo para España La ha sacado con mucha calidad El balón va a quedar Tocando Tere Hay que decir que el césped del terreno Del campo está muy bien Eso también ayuda Estamos bien Muy bonito Sí, corre muy bien el balón además Está jugando a un nivel Pues de lo que es Alexia Una exhibición Ya habéis visto el ojo que tengo yo He dicho que la portera No coge ni una Y ha hecho tres paradas Te puedes haber callado Madre que la parió La madre que la parió La portera Pues no las ha cogido A ver esta No las ha cogido Ahí está de nuevo España La pelota Y ha llegado bien Lucía A rematar Que el servicio Desde banda derecha Otra buena llegada De España Como está funcionando Iba a decir el carril derecho Pero el carril izquierdo también Con las llegadas Pero muy bien Se están entendiendo Entre Ona y Atenea Ahora Atenea Le puso la pelota a Ona Y el remate de Lucía Que llega claramente Llega todo Sí Pero no es Ataca muy bien zonas de remate Lucía Muy bien Muy agresiva en esos movimientos Sí La hubiera llevado al Mundial La hubiera llevado al Mundial No lo hubiera llevado al Mundial Pero no ha dicho todavía A qué delantero hubiera sacado No tiene los apuntes No tiene los apuntes Salma Eva Navarro Hubiera quitado Una jugada del centro del campo Porque Jenny Podía jugar en el centro del campo Irene o María Pérez Hubiera quitado Para meter a Lucía No, no, no Fermín Fermín Aquí hay que mojarse Como hago yo Pues ya me he mojado No, no, no Has dicho una Di nombre No, ya Ya lo he dicho No, ha dicho Lo que pasa Lo que pasa María Pérez María Pérez y Rocío Lo que pasa es que Fermín Es muy pájaro No pierde No, no, no pierde Porque lleva una jugadora No, pero es discutible No, pero llevas una jugadora de ataque Pero no quitas a ninguna de las de ataque Porque estuvieron bien en el Mundial O sea que Igual no hubiera podido jugar Y la persila ancha Ataca a España Hay que apretarle a Fermín Que se relaja Hay que apretarle Pero Fermín no lo habéis visto un cambio Cuando viene del multiesse Multicine ese que tiene los jueves Y viene aquí a la radio Y se viene subido Viene subido Por cierto, aprovecho para decir Hoy que coincido con Fermín La pareja naveira Fermín Suárez Es una brutalidad Y cuando digo brutalidad Lo digo por bueno Es Messi Es espectacular Es Messi Luis Suárez ¿Qué fueron? ¿107 goles? ¿Cuántos fueron? 107 al final 107 Una maravilla Es un espectáculo Y aunque no te mole Te encante la competición Por lo que sea Pero verles funcionar Es un ejercicio periodístico De un nivel Increíble La victoria del equipo bosnio Sobre la Zeta Almar Que fue tremenda Sí, pero eso ya son conocimientos Que ellos tienen Que no tienen por qué ir acompañados De la brillantez de la pareja Pero se dan los conocimientos Al más alto nivel Y cómo mezclan Además pueden mentir Porque nadie se entera Y además están locos los dos Que eso al final Le da todavía más mérito Va España Ahí está la pelota De nuevo anda a derecha Lo intentaba Atenea Metido la pierna La cobertura Llegando John Anderson Habrá de nuevo Saque de esquina Atenea que empezó jugando Hice una muy buena Primera parte En el primer partido Del mundial Luego fue perdiendo peso Prácticamente no volvió A jugar en la Copa del Mundo Y yo creo que ha hecho Tampoco ha sido Días fáciles para ella Por todo lo que ha contado Dani al principio Está haciendo un gran partido Sí, sí Está a buen nivel Y tiene que haber el segundo Y no sé Sonia Si Tomé piensa ya los cambios Bueno, de hecho Ya hay uno preparado Que es el de Eva Navarro Yo creo que va a entrar Por Lucía García Todavía no tenemos la confirmación Pero Eva Navarro La murciana Va a ser la primera En entrar en el terreno de juego En esta segunda parte Que no se ha pitado Y tú que hemos sacado mal De esquina No, no, no El córner le ha pegado Una patada Y luego saca el córner Y lo saca directamente fuera Es decir Ha sacado un córner Se ha puesto nervioso Y yo creo que ahora físicamente La pelota de Alexander Habrá balón Tiene que aportar La jugadora de Eva Navarro Que se canse en ellas Ahí, porque además se frustra Yo creo que un buen equipo Y también metió en la jugador de Eva Navarro Y también metió dos goles Seila Guijarro Centro si nos falta Siempre que ha habido centro Muy sorprendido La cobertura sueca Disculpe, me pide una faltita Y al borde del área Que la ponga en la escuadra Alexia Una cosa así Que no se ha dado todavía En el partido No sé Me pide como eso A ver, a ver qué pasa Juega España La pelota atrás Irene Paredes Jugando para Laia Alexandri Levanta la cabeza Laia Alexandri Tocando la pelota El balón por la izquierda Ahí va Olga Carmona El balón para Mariona Mariona la pone Jugando para Alexia Continúa Alexia La pide en largo Banda derecha Demasiado largo Nada, toda la ventaja del mundo Para Musovic Es que la que favorece Que Alexia pueda lucir Y pueda recibir muy bien Entre líneas Y aparecer Y llevarse el foco Es Mariona Porque es la que le atrae Una jugadora Le limpia jugadoras Exacto Es la que permite Que todo el rato Haya una superioridad Y que Alexia pueda recibir Sola en muchos momentos Ahí está Ahora El balonazo De Mariona Caldenté Se lo llevó Sembrandt Habrá balón En saque De banda La pelota Arriba Se va a ir No Lo evita Laia Alexandri Pues habrá saque de banda Para el equipo español El balón va a quedar De nuevo Desde la cobertura Del equipo De Monsetome Van cayendo los minutos 75 en el debut De las campeonas del mundo Después de coronarse En Sydney Y de momento Están empatando En la Liga de Naciones En un partido Muy complicado Por todo lo que ha ocurrido En los últimos días Semanas Pero que está demostrando Que no ha bajado Con la pelota Dejando la pelota Dejando la pelota atrás En el piquito del área Va a recuperar de nuevo El equipo español Tocaba a una vache Tocando para Tere Avelleire Y está atrás Es que fíjate Donde están las centrales De España Es que está todo el mundo En territorio sueco Como volcadas Buscando el segundo Se prepara para entrar Amayur Sarriegui Que no juega con España Desde la Eurocopa De Inglaterra Y que vuelve Una de las 15 Es el segundo cambio Que prepara Monsetome Si será por Lucía Entendemos Si Voy a decir Lucía A ver si es la alegría Ahora ya no cambia Referencia Ahora ya si Ahí está tocando la pelota Ahí va El balón Atrás Dejando la pelota La hay a Alexandria Apertura Bandaizquiera Bota para Olga Olga La pide en cortito Alexia Va a recibir a Alexia Mete el cuerpo Alexia El balón Quien lo va a recuperar De nuevo le va a quedar La hay a Alexandria La pide Alexia Prefiere jugar al espacio Va a perder de nuevo El equipo español Quiere salir a contra Bandaizquiera El conjunto sueco Tocando Braxtenius Atrás Queda la pelota enganchada Recupera de nuevo El balón El conjunto Español Tocando la pelota En cortito La hay a Alexandria Dejando de primera Ahí está Tocando al espacio Uy que buena apertura Banda derecha Ahí está dentro del área Este puede ser bueno golpeo... que golazo gool gool lazo de España la pelota madurada De izquierda a derecha le llega en el perfil el piquito del área grande El balón para Iván Navarro La jugadora del Atlético de Madrid Que está en un gran momento de forma Recorta con la derecha Y le pega un zurdazo inapelable Al que no llega Cezira Musovic Y balón a la jaula Ya mandan las campeonas del mundo Ya mandan en esta Liga de Naciones En el Gala Ulevi de Gotemburgo Golazo para enmarcar de Iván Navarro Suecia 1 España 2 Se hace justicia Sonia Luz inalámbrico Que golazo de Iván Navarro Golazo de la murciana que empieza con buen pie en la Nations League Que ha provocado una piña de última hora de crisis en el equipo sueco Que valor tiene lo que está haciendo aquí España Ha habido doble cambio Uno en España Otro en el equipo sueco Ha entrado Janogui Se ha matado Kosovar y Aslani Y el cambio previsto Ha entrado Mayur Se ha retirado Lucía García Ojo a las suecas Bien, bien Cata Ahí lo intentaba bien Cata Cata Cole Embolsó la pelota Abre a balón por el equipo español Es que sinceramente Cortés Se hace justicia Al tremendo dominio De la selección española Más allá de 6-7 minutos malos que hemos pasado Porque hombre Son buenísimas Estamos siendo netamente superiores Sí, sí, sí Yo creo que sí Yo creo que el resultado Ahora es justo O sea, el resultado justo es este Mínimo Cuidado Cuidado A por el tercero vamos Sí, que va Porque por más Ha salido bien rápidamente Con qué celeridad España Es jugando banda derecha Ahí está la pelota adentro Bien, bien No va a llegar Tiene que mandarla afuera Magdalena Eriksson Sobrepasado el equipo de Peter Gerrarsson Qué personalidad hay que tener Fermín Para esa carrera de Banavarro Sin ritmo En el partido Digo, cómo recorta Cómo la pone con la zurda Con la rosquita Qué golazo, eh Muchos recursos Maneja bien las dos piernas Y previamente España Juega muy bien por dentro Y en el momento en que ya Has generado por dentro Sueltas fuera Y ahí luego el talento De la jugadora de banda Hace el resto De esquina para España Desde banda Derecha Porque me pillaste Pidiendo agua La pelota Va a quedar Tocando para Olga Carmona Levanta la cabeza a Olga La quiere poner al piquito del área Ha sacado bien la cobertura Sueca Quieren salir ellas con velocidad Pero qué bueno Balance defensivo La falta de Alexia Que yo creo que podría haber sido Perfectamente Itú Porque frena la contra Tarjeta amarilla Está muy lejos Está muy lejos No hay ataque prometedor Insisto La árbitra es buenísima Muy buena Sí, sí Muy buena Era la destinada Para pitar la final del Mundial Pero no tuvo ese apoyo Mejor que Vince No Pero no Pero no Pero no Pero no podía Tony Penso Estuvo también En la final Sí, pero esta Pero ella Pero ella no podía Itú Porque jugamos con Inglaterra No, no, todo lo contrario Tony Penso No podía Es España Jugamos con Inglaterra No podía pitar ella Por nuestro bien Bueno, pues eso Lo que dice Itú Pero no podía pitar Y no pitó No pitó No, no, no Era una ironía No, pero que digo No, le digo Si a ti no te he dicho nada Sonia Le digo a Itú Que Itú Ha dicho ya dos veces Que podía haber pitar la final Pero que no podía pitar la final Pero es que Pero se la ventilaron En cuartos de final Ah, bueno Eso es otra cosa No pitó de nada de semis Ahora no hay que conceder Claro El problema Luis es que No somos un equipo confeccionado Para proteger un resultado Entonces El equipo va a querer Instalarse en campo contrario Tocar, buscar el tercero Pero sobre todo Lo que no tenemos que hacer Es conceder una contra Rara En los últimos minutos Correctos Ahora Suecia ¿Cómo te puede empatar? ¿En una transición O en una acción a balón parado? Pues tienes que intentar evitar Ese tipo de acciones Intentando acabar jugadas Que tienes que tener el balón Y tienes que defender con balón Eso está claro Pero sobre todo Que no haya pérdidas Y acabar las jugadas Porque cualquier pérdida En el centro del campo Suecia ahora lo tendrá Más claro que nunca No, hay que sacar eso Ahí está tocando la pelota Está pegando un clinic Dios mío Ahí está probando fortuna Nada Se queda muy corto Pero vamos Ya hubiera sido Eso de matrícula de honor Para desmonterarse La pelota para Suecia Tocando en el centro del campo Ahí está El balón para El conjunto De Peter Gerrarsson Saliendo desde la Cuba Que daño les ha hecho A su caso Es verdad que Les ha hecho mucho daño El segundo gol Cuidado Ojo Blacksterius Dentro El rechace Gol Gol De Suecia En la primera llegada Del conjunto de Peter Gerrarsson En toda la segunda parte Un balón largo La disputa para mí Vuelve a estar blanda El centro de la cobertura De España En ese cuerpeo Con Blacksterius Que puede rematar La saga Catacol Y el rechace Lo empuja Lina Hurtic A las gradas De este Ulevi Estadion Para mí Vuelve a estar Algo blanda La cobertura De España Tiene fortuna El rechace Marcolina Hurtic Hay tablas De nuevo En Suecia Suecia 2 España 2 Con un juego rudimentario Esa pelota Para Blacksterius Hay una falta De entendimiento Entre Irene Y Laia Alessandri La pelota queda muerta Y Hurtic Hace el gol Del empate Absolutamente inmerecido En ese juego rudimentario Sonia Que anunciabas Y que han aprovechado Otra vez Si, si Es su especialidad Salen perfectamente A la contra Es la velocidad También de la futbolista Del Arsenal Que ha podido escuchar Como coreaba en su nombre Cuando Está empezando a enfadarse Ahora ya la presión Del público Del Gamble Aulevi Los 16.114 espectadores Petiendo mucha presión Para ver si su equipo Se lleva la victoria Hay que tener Fermín ahora Cabeza fría Da rabia Que te empaten Con un recurso Tan rudimental Pero hay que entender El juego Y pensar que quedan Siete minutos Que yo creo que El empate A pesar de todo No es malo Pasado a limpio Y que lo que no podemos hacer Es perder Es que España Ha tenido muchos momentos En que ha acabado jugada De forma algo precipitada En vez de aprovecharlo Para instalarte en campo rival Para montar un rondo Para defender con balón Y que no tuvieran ellas Esa opción Que es cierto que ha sido De un juego directo Nadie ha estado Referenciando a Janos Y entre líneas Y luego ha habido Un error defensivo Espera que el seleccionador Soco pedía bar Pedía bar Sí pues muy bien Que se vaya 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 Con B Eso es Que cierran A las siete A lo mejor Le estaba avisando En casa Que le estaban Enfocando Sí sí Porque vamos En fin En fin Vamos a ver Como gestionamos Esos minutos Amarilla para un miembro Del banquillo sueco Yo creo que ha sido Para él Yo creo que ha sido Para Peter Gerrarson No 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 Ha sido un asistente De Gerrarson Para España Ahí está de nuevo Atacando Alexia Putella Se hace hueco Continúa a pisar la pelota Se quiere ir Continúa Alexia Está mareando a su par Se va a ir Alexia Metido la pierna A cobertura Habrá saque de esquina Para España Yo creo que no ha perdido Un solo balón O sea en cada jugada Ha hecho lo que debía A través de la genialidad A través también A veces de ser jugadora práctica En esta jugada Que no tenía mucha evolución La pica Saque de esquina Venga para España Pues vamos a ver El saque de esquina Desde el perfil izquierdo Para el conjunto español Va de nuevo Tere Avelleira Todas las jugadas A balón parado Son para la mediocentro El Real Madrid La pelota Muy tocadita En zona de rechazo Le pega a la y a Alexandri Se la queda a España El balón atrás La mujer que está cerrando ahora Queda Aitana Bonmaty La quiere poner de primera Buscando el segundo Pablo ha sacado la cobertura Ojo a la contra Hay que frenarla ahí Hay que frenarla ahí Ojo a la contra Balón buscando a Sofía Jacobson Bien España Buen balance defensivo De nuevo la carga Tocando la pelota Tere Dejando para Alexia Continúa Alexia Se hace hueco Dejando la pelota en cortito Ahí va de nuevo la pelota Para Aitana Bonmaty Las magas se juntan El balón va a quedar Se hace hueco Mariona Le estorba con Olga Pero le llega con fortuna La pelota A Olga La heroína Con ese gol En la final En Sidney La pelota para Tere Avelleira Le pega a Tere Fuera Con toda la intención Del mundo Había que acabar jugada Le pegó Tere Avelleira Abra saque De puerta para Suecia A mí ya el empate También se Es decir Antes era muy bueno Y ahora ya Da rabia Es que ha sido muy superior Es que con balón Con balón es un abismo Pero esto no solo es balón No solo es balón Y ojo a las suecas Sí Ahí está tocando la pelota La última mujer que se incorporó Al partido Yanoji Que además Tocó esa asistencia A la pelota No va a llegar Blackstenius Parecía fuera de juego Sinceramente Pero yo Se queda quieta Levanta la mano Sí hay que seguir Hay que seguir siempre Si eres la última Tú sigue Encima no hay bar Quiero decir que hay que Joder A mí esos jugadores Que se quedan quietos Levantando la mano Juega Kata No te líes Kata Cuidado Cuidado Venga vamos Tocando la pelota De nuevo El conjunto español De derecha a izquierda Buena subida De Olga Carmono La mata con el pecho La tira al verde Al pasto Tocando de primera El balón Ahí está Haciendo ese hueco Mariona Caldentei El balón Continúa Mariona Caldentei Balón atrás Tocando de primera Laia Alexandri Se hace hueco Apertura Se equivoca No va a llegar Olga Habrá balón Yo creo que es verdad Que ha sido El partido sobresaliente Del centro del campo de España Pero a mí Es verdad que igual Nos puede faltar algún efectivo Respecto a las campeonas del mundo Pero yo creo que Había que haber metido algo O podemos meter algo de picante ¿No? Yo Cuidado Primero ataque de España Quería comentar una cosa Con el míster A ver esa Ahí va Alexia No puede irse en velocidad Tiene que frenar Jugando la pelota Para Tere Tere dejando de primera Apoyándose Mariona Llega Hurtic Que tira una patada Clara era falta Ahora se enfada Mariona Con toda la razón del mundo Porque Hurtic le ha tirado Una patada por detrás La pelota para Tere Jugando banda derecha Una recorta a su par Tocando la pelota De primera Eva Navarro Dejando de nuevo la pelota Para Tere Está de nuevo jugando Para Una Valle Buscando y encontrando Por ese perfil derecho De nuevo El equipo español La pelota para Ona La quiere filtrar por dentro Con toda la intención del mundo La ex del United La pelota de nuevo Para el equipo español Tocaba Alexia Dejando la pelota en cortito Que había roto Banda derecha Con toda la intención La va a poner Y había fuera de juego Le han señalado fuera de juego No llega el remate De Mayor Sarriegui Que además lo había Empalado mal Pero Le han pintado fuera de juego A mí desde luego No me lo había parecido Sí, sí era Sí, de Eva La siguiente está bien Está lateral derecho No tengo tan claro Está bien Está bien Sí, sí Pero yo creo que No se te decía A ver La baja de la Yacodina La ausencia es importante Porque se había entendido Muy bien con Irene Ha tenido algún Esa pareja Como es normal Ha estado bien Pero ha tenido algún Algún momento puntual Y después Ona Valle Lo ha hecho muy bien Pero no sé si hubiera buscado Algo más de dureza Con Ollán En los minutos finales Por aquello de Que es una lateral Que tiene la fortaleza Para poder ser casi Tercer central En esas jugadas de ayuda Que acaba dejando Blackstenius Ahí cerca del área Lluís Bueno, claro Toro pasado es fácil ¿No? El sacar conclusiones Pero Yo creo que puedes Defender bien el partido Con las cuatro Que tienes ahora mismo En el campo Sí, sí Ona también le está ganando Los duelos a Hurtig Al final Y para arriba es un tiro Sí, sí Que la tienes metida En el partido Que está ganando los duelos Y yo no hubiera tampoco Seguramente hecho el cambio La pelota para Alexia Lo que pasa es que Lluís Al final Si decimos todo Para mí es un contrasentido Decir que no hemos descansado Que no hemos dormido Que estamos cansados Y hemos hecho un cambio Y otro Faltando cinco minutos A mí me sorprende esto Ojo que viene roto Eva Navarro Puede abrir el segundo Fuera La picadita por encima Del larguero El balón filtrado Sensacional No era fuera de juego El balón no era fuera de juego Yo creo que levanta la cabeza Ve que Amayur viene Marcaba y al final Se la tiene que jugar ella Qué ocasión Ha vuelto a tener España No tenía Fermín línea de pase Clara con Amayur Y yo creo que ha acabado bien De milagro no ha caído el tercero Es perfecta la acción El desmarque De Eva Navarro Y nuevamente la filtrada De Mariona Que estaba prácticamente Como organizadora En el centro del campo Y ve ese pase interior De forma fabulosa La pelota El balón va a quedar Para Alexia Alexia jugando de primera Mariona Tere Avelleira La vuelve a jugar por dentro Esta puede ser buena El balón manda a derecha Va a llegar La va a poner dentro del área La primera no Va a tener que ser la segunda Buscando el segundo palo En zona de rechace Por arriba nada Por arriba es imposible Es que es todo raso Todo raso Ni un balón rifado Porque es que ahí son muy poderosas Luz cuántos añade Cuatro minutos Se van a añadir Venga Vámonos a por el tercero Ellas quieren más Ahí está Sí Muy metido El banquillo de España Levantando Los asistentes De vez en cuando Ante las indicaciones De Monse Tomé La pelota va a quedar Para Laia Alexandri Levanta la cabeza Laia Alexandri Tocando de primera El balón va a quedar Para Mariona Mariona tocando De primera Para Tere Apertura de Laia Alexandri Está Fayona con balón Tocando Irene Paredes Jugando la pelota Por banda derecha No le da ninguna ventaja Ese balón de Irene Paredes A Ona Batlle Y muy buenos minutos De esta jugadora Que ahora Estaba en pantalla Dorsal número 7 Yanogui Que le ha Le ha dado un plus Le ha dado un plus Le ha dado la asistencia A Laxenius En esa jugada del gol Pero además Está bastante mejor Que Kiko Sobar Asdali en la segunda parte O sea, balón tan larga Balón largo Yo creo que es fuera de juego ¿No? Pues no lo pita Sí, 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 sí Claro, claro Vale, vale, vale Fuera de juego De Sofía Jacobson Habrá De Braxenius Perdón Habrá balón Para el combinado español Bueno, pues estaba ya en ras Los asistentes muy bien Las asistentes Y la colegiada Están de 10 Más allá de los errores puntuales Que puedan cometer dentro de un partido Están muy, muy, muy bien Si no tienen mucho que hacer A ver si pueden venir Para el fin de semana A la liga Para la liga Han copiado Han copiado Lo bueno de Binsic Ahí está A Mayur Pelota A Mayur dentro del área Se cayó de madura Mal control Mala recepción También parecía Sí, además parecía fuera de juego Habrá pelota En pelota parada Otra vez muy bien Joder, cómo está Finando Qué barbaridad Están finísimas Qué barbaridad Están al nivel de Tujil Manzano Talá Sí Bueno, quizá no Quizá no tanto Binsic mejor Habrá balón Y Ángel Que es asistente de Gil Manzano Quedan dos Quedan dos Quiero que nosotros también en el tren Estoy muy charlando Buen tipo Ahí está la pelota Cuidado Va a quedar para Sofía Jacobson Hay que sacar esa pelota El golpeo dentro del área Bien La cobertura Hoy Marión ahora se equivoca Deja un balón muerto ahí Muy peligroso El balón para Benison Qué bien Irene Paredes Hay que sacar la pelota Hay que alejarlo en estos minutos Volvemos a complicarnos la vida Pero llega desde atrás Hombre, falta Clarísima yo creo La falta Sobre la jugadora española Queda minuto y medio Ahí está de nuevo la pelota Tiene a Bellera Haciéndose hueco Dejando la pelota en cortito Tocando de nuevo El balón Lo quiere poner al espacio Va a sacar bien la cobertura Por arriba Es imposible Hay que filtrarlo Yo creo que hay fuera de juego Muy claro No lo cobra No lo cobra No lo cobra Sí, sí, sí Ha tardado bastante Fuera de juego Muy claro de Blackstenius Se había metido por detrás El pasito de Laia El pasito de Laia Es clave Y por qué tardan las asistentes En levantar Porque están acostumbradas A pitar ellas con bar Sí, sí Pero no Son automatismos Y no lo levantan Nada más que estar La última acción del partido Ya no perderla y acabarla Venga Sí, porque estamos en el 93 Y cinco segundos La pelota al espacio Mayur dentro del área Continúa Mayor Sarriegui Dejando el balón Lo aguanta Con el cuerpo poderoso Que tiene la delantera De la Real Sociedad de San Sebastián La pelota a caer por banda Derecha Eva Navarro Dejando la pelota para una batlle Hay que por lo menos intentar la última Continúa Navarro Tirando la pared El balón para quien La patadita abajo Continúa con la pelota Qué bien filtrado el balón Tiene que meter la pierna Bien gestionado Anderson Abraza Que de banda Para el conjunto español Una última bola Y hasta venga Ahí está la pelota Dentro del área Esta puede ser buena Se hace hueco A ver quién la pega Mordida Penalti No va a llegar a Mayor Sarregui Se queja de una Penalti Penalti a favor de España Penalti luz para España Penalti a favor de España Penalti para España Y roja Para Amanda Ilestet En la última acción del partido Y en el idioma gestual De Ilestet Como dice Sonia Clarísimo Ilestet Lo ha reconocido Agarra lo suficiente Al adelantero del equipo español Que se va a ir El agarrón es muy claro El agarrón es muy claro A ver vamos a verlo aquí Ahí está Se va a ir Lo agarra No puede llegar Penalti Pues en la última jugada del partido ¿Quién la va a tirar Sonia? ¿Quién la va a tirar? Pues estaban hablando Alexia y Mariona Pero va a ser Mariona Que ya adelantó a España En el cruce de cuartos Contra países Estamos en el mundial Mariona Caldente Hasta el final Pues vamos a ver Porque puede terminar Un mes absolutamente fantasmagórico Donde han sufrido mucho las jugadoras Puede terminar Volviendo en el primer partido Con la estrella en el pecho Va a disparar Mariona Puede ganar España Puede poner los tres primeros puntos En esta liga de naciones En el camino Esperemos que sea Los Juegos Olímpicos de París Ahí va Mariona Caldente Se coloca la cinta del pelo Da un paso hacia atrás Se seca el sudor De la frente Está chiflando el público del GAM La Ulevi Estadion de Gotemburgo Pierna derecha El 8 de España El 8 del Barça Mariona Caldente Coge Carrera Les pega a Mariona ¡Gol, gol, gol, gol! Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de España. Marcó Mariona Caldente. Cuando moría el partido, el penalti de Ilestet. Sobre Mayursa Riegui. Tuvo la valentía Rebeca Welch de verlo y pitarlo. Le pegó con la pierna derecha. Acierta la dirección Musovic, pero no llega. Y marca España. Vence en el GAM la Ulevi. Últimos segundos. Suecia 2. España 3. Se acabó el partido. Se acabó el partido aquí en el GAM la Ulevi. Con esa victoria me vais a permitir que diga que son unas auténticas heroínas. Sin entrenar, sin dormir, con la cabeza puesta en cualquier sitio menos en lo que la tienen que tener, que es el fútbol. Llevarse la victoria de este estadio es impresionante. Segunda vez en la historia que España gana a Suecia. La primera fue la última, precisamente en las semifinales del Mundial. Hoy se repite la historia con esta victoria del equipo español. Son enormes. Qué ejercicio de profesionalidad, de buen juego, de fútbol, de carácter, de personalidad. En un partido tremendamente emocional. Mucho más allá del fútbol, el nivel de estas jugadoras demuestra lo que son. Las reinas. Hemos ganado en datos. 2-3. Escorial. Y con épica también como en las semifinales. 32% la posesión para Suecia, 68% la posesión para España. Atención, 18 remates de la selección española por 6 de Suecia. 9 remates a portería por 3 de Suecia. 9 saques de esquina por 2 de Suecia. Los números lo dicen toda una segunda parte absolutamente especial de la selección española. 13 remates en la segunda parte. 72% de la posesión del balón. Suecia solo ha rematado una vez que ha ido a portería y ha sido el gol. Es que, Fermín Suárez, es que ha sido tremendamente emocionante. Ahora como reciben también las internacionales de España, el aplauso de todo el estadio. Más allá del juego que han practicado, que ha sido una bestialidad. Que han sido momentos geniales. Sacudirse este partido con la semana que han pasado, Fermín. Es que lo eleva a categoría de genialidad. Es un partido que adquiere una relevancia espectacular. Porque evidentemente no se ha podido preparar de la forma óptima. Y aún así sobreponerse a ese momento, a ese estado. Con todo lo que las jugadoras han tenido que reivindicar. Que reunirse hasta altas horas. Y sacar adelante el partido con un juego espectacular en el segundo tiempo. Haciendo un ejercicio de profesionalidad, de entereza. De llegar hasta el final, de producir mucho. De ser valientes, presionantes. Con esa línea de continuidad con respecto al Mundial. Es una gran victoria que encima deja muchísimas noticias. En clave colectivo y en clave recuperación de grandes jugadoras como Alexia. Bueno, van a hacer la piña. Las futbolistas de España. También las jugadoras de Suecia. En torno a Monsetomé. Ahí está la piña tan emocionante. Tomando la palabra algunas jugadoras, todas juntas. Las 23, el cuerpo técnico. El 2-3 de la selección. Otro momento también muy importante. Qué victoria, mister Cortés. Qué victoria. Cuántos matices tiene esta victoria. Pues sí, una victoria importantísima por lo que significa. Después de todos los días o todo el mes que llevamos. Y en especial la última semana. Era un día donde era fácil que España pudiera perder. Porque venían de entrenar poco. Esta mañana yo hablaba con alguna jugadora. Me decía, estamos cansadísimas. Estamos agotadas. Y aún así han hecho un muy buen partido. El resultado es justo. Lo decías con los números. Y es un resultado justo. Y no olvidemos que esta victoria es importante. Para clasificarnos, para los juegos. Para ganar la Nations League. Y también para el ranking FIFA. Que al final estás ganando al único equipo que está por delante tuyo. Y eso también te da muchos puntos para el ranking FIFA. Sin duda un abrazo, mister. Enorme. Gracias, Dios Cortés, como siempre. Un privilegio. Un placer también. Fermín Suárez. Gracias, situas. Hasta mañana. Gracias, Escorial. Nos quedamos con Sonia Luz. Y también con Miguel Martín Talavera. Hemos ganado 2-3. Estamos ya con Galles. Seguimos. Victoria histórica de la selección. Hasta ahora. Y también con Miguel Martín Talavera. Y también con Miguel Martín Talavera. Y también con Miguel Martín Talavera. Y también con Miguel Martín Talavera.